¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos ya Ponte al Día con las siguientes imágenes. No es un edificio de viviendas ni una obra a medio terminar. Es un centro comercial abandonado que se ha convertido en lugar de residencia, donde antes existían tiendas y negocios, ahora se ha convertido en improvisados hogares. Incluso llegan hasta alquilarse. Nos vamos a ir hasta allí, hasta el sur de la isla de Gran Canaria, hasta Maspalomasa. Ahí está Isaías Santana. Sí, y hemos podido acceder a las entrañas de este centro comercial Nilo, donde muchos locales se han convertido en infraviviendas. ¿Personas como usted viven aquí? Sí, yo vivo aquí hace dos meses. Hace dos meses, ¿nos podría enseñar cómo es esta casa, que es una casa ahora, pero que antes era un local? Claro que sí, se la puede enseñar. Les contamos todos los detalles aquí, como siempre, en Ponte al Día. Enseguida estamos ahí. Más cosas, altas temperaturas y calimas son algunas de las variables que marcarán la jornada de hoy en buena parte del archipiélago. Por suerte, Naomi Vera, aquí en Canarias tenemos la suerte de poder disfrutar y gozar del buen refugio que nos dan nuestras playas. Totalmente, Pedro, porque se trata de un tiempo, pues, prácticamente de verano el que tenemos este martes aquí en Canarias, con unas temperaturas que podrían superar los 30 grados centígrados. Y son, pues, muchos los noveleros y las noveleras que se han venido hasta la playa para darse un chapuzón. En tan solo unos minutos les ampliamos toda la información del tiempo aquí en Ponte al Día. Naomi, si encuentras un ratito, date un chapuzón por todos tus compañeros. Calor y calima que quizás pueda afectar también a nuestros cultivos. Enseguida lo veremos, pero lo que sí que afecta a nuestro sector primario es el poco relevo generacional que se produce. Es un trabajo arduo y duro que Arguiña y Águila cada vez más peina canas. Buenas tardes. Un trabajo duro, pero que para Loli Hernández es su vida. Una joven ganadera que lleva toda su vida dedicándose a esto desde chiquitina, desde que sus padres llevaban esta explotación. En unos minutos les vamos a contar su historia aquí en Ponte al Día. No abandonamos el sector primario porque Asaga y la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife se dan la mano para comenzar un proyecto que busca reutilizar restos orgánicos y de poda también de varios hoteles del sur de la isla de Tenerife para realizar compost para una finca. Pablo Chueca. Buenas tardes. Nos hemos venido hasta el sur de Tenerife, hasta Costa de Eje, para conocer un proyecto de economía circular al que se han adherido varios hoteles del sur de la isla. Dirán que por qué tengo un plátano en la mano. Pues porque hoy les vamos a explicar cómo la cáscara de este plátano, este residuo orgánico, se puede convertir en materia prima para hacer compostaje que luego será utilizado por los hoteles para abonar sus jardines. ¿Quieren saber cómo? Pues no se vayan, no pierdan detalle porque se lo contaremos todos en unos minutos aquí en Ponte al Día. Bueno, pues esa cáscara de plátano que ahí se está comiendo nuestro compañero Pablo Chueca ahí para entrar con energía puede utilizarse para muchísimas cosas y enseguida lo vamos a ver aquí en este programa. Más cosas en Canarias. Tan solo se contabilizan cuatro casos de niños con piel de mariposa. Es una enfermedad que tan solo afecta a algo más de 500 personas en toda España. Hoy vamos a escuchar el duro testimonio de una madre. Esto es tan solo un avance. Eugenia, te has encontrado sola en el proceso. Sí que a veces tengo esos momentos de decir no puedo, no puedo más. O por qué me pasa esto a mí o por qué tienen que ser las cosas así. Enseguida lo vamos a escuchar con detenimiento, pero otros asuntos. Cada vez somos más miedosos, fobias que incluso nos pueden llegar a incapacitar. Eso, bueno, pues tiene que ver con que una de cada cuatro personas tiene síntomas de ansiedad. Hoy nuestra misión es derribar todos esos miedos. Quédense con nosotros porque tenemos un programa de emociones muy, muy fuertes. Hasta ahora. Existen tantas fobias como personas. Y muchas de ellas son responsables de que uno de cada cuatro canarios tenga ansiedad. A las ratas y las alturas. A las cucarachas. A los sitios donde no haya ni ventanas, ni puertas, todo trancado. ¿Qué hay detrás de esos miedos? ¿Pueden curarse? Hoy, dos invitados muy especiales nos harán plantar cara al miedo aquí, en Ponte al Día. Educación ofertará casi 1.800 plazas para niños de hasta tres años en casi un centenar de colegios de las islas. Pero la escolarización a edades tempranas trae una pequeña polémica. Que son muy pequeñitos para escolarizar. ¿De dónde queda la familia? Creo que con esta medida se perjudica a las guarderías. Me parece genial porque las guarderías son muy caras. ¿Qué consecuencias puede tener para el menor? ¿Deberían pasar más tiempo con los abuelos? Lo analizamos aquí, en Ponte al Día. Enseguida estamos con ese asunto que a priori puede parecer positivo, pero lo cierto es que hay cosas contrarias. Lo veremos con todo detalle en un momentito. Pero antes, vamos a seguir conociendo ese proyecto entre Asaga y la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, que pretende reutilizar restos orgánicos y de poda de hasta seis hoteles para realizar compost para las fincas. Pablo Chueca. Buenas tardes, estamos en la cocina del Hotel Guayarmina Princes en Costa de Eje porque se ha adherido recientemente a un proyecto de comunidades turísticas circulares. Van a empezar a reciclar sus residuos orgánicos y para contarnos cómo lo van a hacer está con nosotros Emilio Rodríguez, jefe de cocina. Muy buenas tardes. Buenas tardes Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo van a empezar a aprovechar esos residuos orgánicos, Emilio? Pues te lo explicamos enseguida. Mira, pasamos por aquí, nuestra cámara de verduras y frutas frescas. Producto fresco y producto local. Lo cual, siempre, siempre. Es muy importante. Después pasamos a nuestra zona de desinfección. Una vez que lo hemos desinfectado, pasamos a nuestra zona de corte. La tablita de corte donde manipulamos esas frutas y verduras. De corte y de limpieza. Una vez que todas estas cáscaras que tenemos más pasan a este contenedor marrón que tenemos aquí, con su bolsa compostable. Contenedor del proyecto, de otro color, marrón, con su bolsa compostable, donde echaremos esos residuos. Exactamente. Y muy bien, aquí de esto se trata, de que esta bolsa compostable, una vez que esté llena, que pasen a su... Una vez llena serían 90 litros de residuos orgánicos. Y vamos a ver ahora qué se haría con esos 90 litros, porque vamos a buscar a Alexis Rodríguez, que es jefe de mantenimiento. Que nos va a explicar cómo seguiría el proceso para reciclar esos residuos orgánicos. Alexis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cuál sería el siguiente paso ahora? Vale, el siguiente paso sería, pues, con el contenedor de 90 litros que se recoge de cocina. Procedemos a la pesada de residuos, en donde aquí nosotros tenemos un registro para contabilizar al cabo del mes la cantidad de residuos que hemos regenerado. Entonces, el siguiente proceso... ¿Y aquí nos iríamos? Sí. Vamos por aquí. El proceso es que los cocineros que reciclan esta materia la depositen en un contenedor que tenemos de 800 litros en la cámara de basura que viene refrigerada. Vamos a ver aquí. Pasa por aquí, Darío, para que puedas ver cómo está aquí ese contenedor más grande de 900 litros. ¿900? Sí, 800 litros en un contenedor. Lo más importante es que todo el personal tiene que estar concienciado y con formación para que no se deposite otro orgánico que no sea el exclusivo de los vegetales y de la fruta. Porque si alguna persona que venga de piso o de otro departamento echa algo de material en ese contenedor, ese contenedor automáticamente hay que desecharlo y es una pena. Además, hablamos de que no solamente van a ser residuos orgánicos, sino también la poda, lo que podan de los jardines del hotel también se va a reciclar. Exactamente. Todo lo que es la poda antiguamente la estábamos enviando al Piro o algún otro gestor, pero actualmente lo que vamos a realizar es a llevarlo a una empresa que es también colaboradora con este proyecto, en donde ellos lo que hacen es la poda, no la podemos poner tronco más de 20 centímetros porque la maquinaria que tiene no sería capaz de devastarla y con esto logramos contribuir al tema del compost y con este compost nosotros volveríamos a reutilizar en nuestras plantas aquí, en lo que son las del hotel. Pues Alexi, muchísimas gracias. Nada, vamos a estar en la finca donde se elabora ese compostaje para conocer cómo esos residuos son tratados una vez son recopilados en los hoteles que están adheridos a este proyecto de economía circular. Gracias Pablo, pues todo un ejemplo de economía circular y de sostenibilidad tan necesario para hacer, bueno, pues un mundo mejor. Enseguida estamos con todo eso, pero vamos a echar un vistazo al tiempo. Sigue el viento, sigue la calima y también las altas temperaturas, María. En general, Pedro, sigue, continúa la inestabilidad, efectivamente tú bien lo decías, continúa la calima, continúa el viento y continúa también esas altas temperaturas de hasta 30 grados, por lo tanto el titular es ese, continúa lo más importante con esos avisos amarillos, el viento y la calima. O sea que a pesar del viento nuestras ventanas afortunadas siguen muy abiertas, huesos pero... Siguen abiertas, maravillosas y bonitas, tan bonitas como estas las que nos han mandado para el día de hoy, vean. Abrimos las ventanas afortunadas para mirar al exterior. La calima, el viento y el calor se han instalado en el archipiélago y esta semana desde Corralejo han querido surcar los mares para aprovechar el buen tiempo. Jornadas que vienen acompañadas también de algas pardas que a causa de los fenómenos costeros cubren la orilla de la puntilla en las canteras. Allí desde muy temprano los bañistas han podido capturar imágenes como estas. Y bandera verde en la playa de Melenara, en Telde, donde ondea con fuerza dadas las rachas de viento. Pese a ello hay zonas isleñas que se salvan de la ferocidad del mar, como en Salinetas, donde la vegetación es reflejo de calma. De momento no nos despedimos de la calima y tampoco de los mágicos atardeceres que nos siguen sorprendiendo desde las islas. Claro que sí, nos siguen sorprendiendo todas esas imágenes que nos envían nuestros telespectadores. Y usted también que nos está viendo ahora en directo en Televisión Canaria, aquí en Ponte al Día, quiere enviarnos alguna de esas imágenes que ha captado usted en estos últimos días. Bueno, pues les recordamos nuestras vías de comunicación. Nuestro número de WhatsApp, el 683-636-182 y María también, las redes sociales. A través de nuestras redes sociales nos buscan y nos encuentran poniendo en tanto en Twitter como en Instagram, Ponte al Día, RTVC, estaremos encantados de recibir todas sus propuestas y todo lo que necesiten. Que además, Pedro, a mí me da tremenda alegría leer los mensajes que nos mandan. Claro que sí. Así que, pues bueno. Sentimos el calor de todos los que nos están viendo a través de la pantalla de Televisión Canaria. 12 y cuarto, María, vamos a hablar ahora de una especie que está poniendo en jaque la biodiversidad de nuestro archipiélago. Y hablamos de un gato, el gato cimarrón. Exactamente, el gato cimarrón que lleva en Canarias aproximadamente desde hace más de 500 años. Y fíjense porque está detrás del 14% de extinción de especies como mamíferos, reptiles, pero también aves, muchas aves. De hecho, también se dice, se estima, que está detrás de la amenaza del 8% de especies que están, bueno, catalogadas como en peligro crítico. Y además también a través de un estudio que ha realizado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dice que el gato asilvestrado es una de las especies invasoras más peligrosas, Pedro. ¿Y cuál es su base de alimentación, de su dieta, María? Pues su dieta, en su dieta están incorporadas 68 especies. Pero antes de decírtelas, quiero que vean estas imágenes donde se ve bien esa, bueno, esa casa que realiza el gato invasor. Les advertimos de la dureza de estas imágenes. Como vemos, bueno, pues su dieta está básicamente constituida por 5 mamíferos, 16 aves, 15 reptiles y 32 invertebrados. Y si te parece, Pedro, vamos a verla un poquito más detallado. Sí, impresionan esas imágenes, sin duda. Lo cierto es que este gato asilvestrado está presente en todo el archipelago canario. Y pone en jaque algunas especies autóctonas, como por ejemplo la paloma raviche en la palma, el lagarto gigante del hierro, pero también el de Tenerife, el de la gomera. Luego también muchas aves que forman parte del archipelago canario. Aquí lo estamos viendo. Efectivamente, como el pinzón azul en Gran Canaria, la tarabilla y la petre. Bueno, en definitiva, es un animal, un felino que pone en jaque a muchas especies autóctonas y que al final son características de nuestra tierra, Pedro. Bueno, todo esto que sepan ustedes son datos de un informe de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Vamos a saludar a Francisco González, que es biólogo del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde luego, esto supone un problema para todas esas especies autóctonas aquí en nuestro archipiélago. Bueno, efectivamente, es decir, la mayor parte de las extinciones en el planeta están en islas. ¿Por qué? Porque la fauna y la flora evolucionan al margen de predadores continentales. El gato es un superpredador, es un animal muy adaptable y es un campeón de la supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pones en contacto al gato con especies que nunca han conocido predadores como él, que, digamos, sus poblaciones se resienten e incluso llegan a desaparecer. Piensen, por ejemplo, en el caso de las aves marinas, muchísimas de ellas anidan en tierras, en oquedades. Y eso las pone en una situación muy vulnerable frente a estos animales. Francisco, además, también pone en jaque el funcionamiento del ecosistema. ¿En qué medida? Hombre, imagínate. Es decir, por ejemplo, muchas de las aves son dispersadores de semillas. Se han especializado en dispersar semillas de especies autóctonas, endémicas. El hecho de que disminuyan las poblaciones de aves o incluso de reptiles, como el caso de los lagartos, limita la dispersión de esas especies y, por tanto, las pone en riesgo. Y así con todas las circunstancias que tenemos en nuestro entorno. Francisco, lo cierto es que muchas administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, se han llevado a cabo procesos de esterilización de ese gato común europeo. También esas colonias se deberían hacer lo mismo con este gato cimarron o ya se hace. Vamos a ver, los gatos cimarrones se capturan y se remiten a los albergues respectivos. El problema es que un animal, aún estando esterilizado, lo que no hace es reproducirse, pero sigue predando y más, digamos, en el caso de cuando solo depende de la alimentación que puede encontrar en el medio natural. Entonces, digamos, la solución es la tenencia responsable de los animales, incluso por su propio bienestar. Es decir, los gatos en una casa están bien atendidos y están al margen de riesgos, de atropellos, de encuentros con perros, etcétera, y de accidentes. Todo lo que sea gatos en el exterior, incrementamos las malas condiciones de vida de un gato en la calle e incrementamos el daño sobre nuestra fauna. Francisco, ¿han notado un aumento de la población de este tipo de felino aquí en Canarias? Sin lugar a dudas. Es decir, ahora estamos en un momento en que hay mucha gente que se dedica a poner de comer a los gatos en la calle o en el medio natural. ¿Eso qué significa? Se produce un punto de atracción de animales, se produce un punto donde esos animales se reproducen. De hecho, estamos incrementando así la población de gatos en situación de calle y ahora mismo, digamos, las dimensiones de esas poblaciones son extremadamente importantes, como de hecho pueden ver en las imágenes ustedes. Entonces, no le estamos haciendo ningún favor a los gatos, ni le estamos haciendo ningún favor a nuestra fauna. Los gatos ahí, en esas condiciones, viven muy mal. Con lo cual, este tipo de actividades es lo que propicia el incremento de las poblaciones de gatos en situación de calle. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y con todos esos datos. Francisco González, del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Ponta al Día. Un saludo. Gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Sin duda, importantísimo el testimonio que nos ha brindado y ese estirón de orejas también para los ciudadanos de qué hacer y qué no hacer. Sí, que a veces nos confundimos un poco también con los gatos, pero también tiene su problemática. Bueno, 2 y 22, María, vamos ya con nuestro espacio dedicado al sector primario. Hoy hablamos un poco también de esa esperanza, leve esperanza que hay también en el relevo generacional de este sector. Una historia muy personal. En concreto, conocemos la historia de la ganadera y de la que será Loli Hernández. Ella está en Balsequillo, en Gran Canaria, y lleva toda la vida trabajando a destajo para sacar adelante a su familia. Conocemos su historia y lo hacemos a través de Arguiñe Águila. Muy buenas tardes. Y qué mejor manera para conocer su historia que venirnos hasta la explotación. Y tenemos aquí ya con nosotros a Loli Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Loli, ganadera desde chiquitilla. De nacimiento, la verdad que sí. De nacimiento. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la vida de una ganadera? Pues nada, esto es una rutina diaria, 365 días del año, 24 horas o 25 horas, se puede decir ya también. Pues nada, yo de nacimiento con mis padres siempre estaba alrededor de los animales, de las tierras. Y luego ellos también han tenido el mercado de telde, han tenido puestos. Y nada, estoy vinculada a todo, sector agrario, agricultura y ganadería, las dos. Y he seguido, la verdad que he seguido. Sigues, además, trabajando a destajo porque te levantas a las 4 de la mañana. A las 4, sí, voy al Mercca Las Palmas primero a comprar mercancía para luego llevarla al mercado de telde donde tengo los puestos. Y ahí vendo la fruta, la verdura, la que también planto y el queso que elaboro también, pues también lo vendo allí todo. Un queso que se elabora a partir de estar primero con las vacas aquí a las 8 de la mañana, ordeñando, ¿qué más? Bueno, ordeñando, limpiendo camas, llándole de comer, muchas cosas. Yendo al campo, coger la comida para ellas, ir a los sitios a buscar las bajas, el pienso, descargarlo. La verdad que es mucho trabajo, es muy duro, pero me gusta y para adelante. Y además tengo que alimentar esta vaquita y luego mantener esta raza canaria que está en peligro de extinción. Y es la base mía, la base mía es la raza canaria. ¿Es tu objetivo? Es mi objetivo. Y les damos de comer, forraje como tenemos aquí, que de hecho yo te voy a ayudar un poquito. ¿Qué más comen estas vacas? Pues forraje, de paja, alfalfa, pienso, luego en época pues pita, tunera, rolo, avena, trigo que siembro también, también hay un tiempito para sembrar, para alimentarlas con buenos alimentos y del campo. Cuidarlas bien. Sobre todo del campo canario, todo lo que se pueda. Para que estén sanas. Y buen queso, y sobre todo tener un buen queso. No, no, claro, porque cuanto mejor alimentadas estén, mejor leche sacan. Mejor leche porque tienen más salud. Mejor salud y mejor leche, la verdad que sí. Y entonces, limpias las camas de las vacas, ¿qué haces con eso? Pues eso es muy fácil. Lo llevo a las tierras donde cultivo, que salen ahora mismo las papas de las que tengo plantado, unas papas espectaculares y ecológico. El tema de, por ejemplo, yo no le he hecho abono químico, sino he hecho el estiércol, tanto sólido como líquido de la vaca, pues lo llevo en la tierra. Y agüita buena desde enteniguada, con eso se riega. Y así que no hay más, no hay más. Es circular, es un modelo circular, de esa manera además también es ecológico. Y aprovechamiento todo, la ganadería y la agricultura. Después, por ejemplo, la rama de la papa, cuando la cojo, pues se la he hecho a la vaca. Y así seguimos. El excremento, luego la montono y otra vez cuando vaya a plantar, preparo las tierras, bien abonaditas y a plantar. ¡Qué maravilla! Esto tiene que estar riquísimo, tanto el queso como las papas en este caso. Loli, nos quedamos contigo porque nos vamos a ir ahora hasta la finca para ver cómo se recogen esas papas y a seguir hablando de este modelo circular. Gracias, Arguiña. Enseguida lo vamos a ver. Oye, para que luego digan que el sector de la ganadería, de la agricultura, peina canas. Por suerte, hay historias, vivencias como la de Loli que seguiremos conociendo. Y además, a lo largo del programa de hoy vamos a seguir, bueno, pues haciendo más atractivo el sector primario porque ya hay granjas, ya hay explotaciones que están buscando personal desesperadamente porque lo necesitan. Lo vamos a ver con detalle enseguida. Pero antes, 12 y 26, es momento de conocer esos titulares de la previsión del tiempo. Tres titulares que nos van a indicar cómo va a estar el día de hoy. Y son tres muy sencillos. Principalmente continúan esos avisos amarillos por fuertes rachas de viento. Rachas que podrían alcanzar incluso los 80 kilómetros hora en La Palma. Por ejemplo, también continúa la calima. Una calima generalizada en prácticamente todo el archipiélago. No hay ninguna isla que se libre de este polvo en suspensión. Y en cuanto a los termómetros, siguen para arriba con una temperatura de aproximadamente unos 30 grados de forma un poquito así generalizada, Pedro. Bueno, pues esos son los titulares que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Enseguida te vemos, María, para desarrollar toda esa previsión y más asuntos. Pero ahora nos vamos a ir hasta el norte de la isla de Tenerife, en concreto hasta la playa del Boyullo, en la Orotava. Porque hoy vamos a preparar un plato que desde luego es como si me hubiesen leído la mente y hubiesen conocido mis gustos de antemano. Naomi Vera, hoy vamos a preparar unas espectaculares carrilleras con cerveza y batata amarilla. Madre mía. Así es, Pedro. Un plato exquisito y lo vamos a hacer aquí en el restaurante Boyullo Beach. De hecho, ya me acompaña Luis, que es jefe de cocina del restaurante. Y lo tenemos pues todo preparado, Luis. Tenemos por aquí los ingredientes, ¿verdad? Sí, pues tenemos de base, bueno, las carrilleras de cochino canario. Tenemos cebolla, puerro, zanahoria, tomate, un poquito de tomate concentrado, especies, caldo de los huesos del cochino y cerveza negra. Y la cerveza negra, ¿verdad? Y la cerveza negra, porque digamos que es la que le va a dar el toque hoy a esta carrillera. Sí, sí, sí. Hoy el... Bueno, pues... Vamos a empezar, venga, vamos a ir. Vamos a empezar. Antes que nada, vamos a salpimentar las carrilleras, ¿no? Se le echa mucho, poquito... Sí, sal y pimienta. Más o menos. Sí, más o menos. Las pasaremos por harina. Vale. Les quitamos el exceso de harina para que no se quemen. Y directamente a la sartén. Y las marcamos en la sartén. Vamos a ir también salpimentando estas que tenemos por aquí. Un poquitito, ¿verdad? Sí. Tampoco sin pasarnos. Las pasamos por harina. Las pasamos por harina, vuelta y vuelta. Les quitamos el exceso y las marcamos. Y directamente... Un poco en la sartén. Para la sartén. Para marcarlas, ¿vale? Y una vez las tenemos en la sartén... Una vez ya las tenemos marcadas, que las tenemos aquí, pues empezamos a hacer el sofrito al fondo, ¿no? Empezamos con el poquito de ajo, ¿vale? El poquito de cebolla, si me alcanza. Cebolla por aquí también. ¿Cuánto tiempo, por cierto, deberán estar las carrilleras en la sartén, Luis? Aproximadamente. Solo marcarlas para que sellen bien y para que después luego no pierdan el jugo en exceso, ¿vale? Perfecto. Me decías que para, en este caso, el sofrito necesitaban la cebolla, algo más. El ajo, el ajo puerro, que lo tenemos por aquí. El puerro también. Lo vamos hirviendo. Que queden bien, siempre bien pochaditos. Tenemos la zanahoria también, que se las podemos echar ya. ¿Más o menos en cantidad, Luis? Más o menos, para las carrilleras que vamos a hacer, para las cuatro carrilleras, pues un tomatito que pesará unos 100 gramos, unos 150 de cebolla, 50 gramos de zanahoria, una hojita de laurel, pimienta, orégano y dos dientitos de ajo. Perfecto. Y ahí vamos dándole un poquito de fuego medio, ni pasarlo, ni que quede lento. No, ni pasarlo, sino que se vaya pochando bien, que se vaya haciendo bien el fondito, ¿no? Y ahí vamos viendo ya cómo va cambiando ese color, sobre todo la cebolla, que yo creo que es la que nos va a indicar que tenemos el sofrito. Pues ya le iremos marchando, cuando esté todo más dorado, le añadimos el tomate. Perfecto. Madre mía, cómo empieza a oler ya el sofrito, ¿eh? Esto vamos, me imagino que será uno de los platos estrellas del restaurante. Sí, esto junto con las carrilleras, con la carne de cable, con el pescado que tenemos fresco aquí, al lado del mar, es increíble. Es que además tenemos unas vistas privilegiadas, nosotros porque estamos en la cocina, Pedro, pero es que de verdad que este restaurante es para visitarlo, ya no solo por la exquisita comida que tienen, sino también por las vistas, que son un lujo, Luis. Sí, le echamos un poquito de tomate concentrado, que hoy en día ya se puede encontrar en cualquier supermercado. Pues cuando esto esté bien pochado, ahora que tenemos que ir tan rápido, le añadimos las carrilleras, le añadimos la cerveza. ¿Alguna cerveza en especial? Esta es cerveza negra. Oye, Luis, Naomi, ¿es importante que sea cerveza negra o podemos utilizar otro tipo de cerveza? No, 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 puedes usar otro tipo de cerveza, porque también ya hoy en día hay tantas cantidades de cerveza y con sabores distintos también. Ajá, porque la cerveza negra, ¿qué le aporta? También puedes usar cualquier cerveza. Hombre, le aporta sabor y la salsa le da mucho color. Pero esto lo digamos un poco a gusto del consumidor, ¿no? Sí, eso es a gusto del consumidor, cada uno, o lo puedes hacer con vino, como quiera. Le añadimos las especies también. Vale. Y cuando ya haya reducido, que ya se haya evaporado el alcohol, pues le mandamos el caldo del cochino. ¿Y ese caldo, cómo se prepara, Luis? El caldo lo hemos puesto, hemos tostado los huesitos, ¿no? Después lo hemos añadido con agua fría, algunas verduras y hemos dejado que hierva. Y cuando hierva ya le bajamos el fuego. Y lo dejamos un par de horas ahí que se vaya a cocinar muy lentamente. Realmente es un plato que es exquisito, pero que lleva una elaboración previa. Lleva una gran elaboración. Todos los guichos llevan una gran elaboración. Es lo principal, ¿no? Y eso hace que tengamos un sabor único. Claro, claro. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ahora, Luis, lo dejamos al fuego? Bueno, según, es que a veces la carne no podemos decir exactamente, mira, pues 40 minutos, 50 minutos. Siempre, esto seguramente se pegará unos 45, 50 minutos. Pero siempre es bueno y es recomendable siempre tocarla con un palillo o algo a ver si está en su punto. Claro, para saber exactamente si está en el punto. Claro, claro, porque todo cambia. Es importante que lo hagamos también a jueguito lento, ¿no? Para que se vaya concentrando, para que ese plato tenga bastante sabor, ¿no? Después que hierva, después que hierva es importante bajar el fuego y ponerle la tapa. Eso es muy importante. Lo que hacemos todos en casa. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, porque se ahorra, oye, parece mentira, pero se ahorra un 40% de energía cuando ponemos la tapa al cardero, ¿eh? Ojo, pues mira, es un detalle que me voy a apuntar. Comer bien y encima ahorrando. Sí, sí, sí. Ahorrar, claro, claro. Oye, todo lo que aprendemos en Punta al Día, ¿eh, Pedro? Sí, sí, sí. La verdad que ya no solo a cocinar, sino es que encima tenemos tips, esas recomendaciones que nos hace Luis para ahorrar en casa un poquito más. Y además, Luis, que estas carrilleras las vamos a acompañar, que las veo por allí, con batata amarilla. Con batata amarilla. Me imagino que todos estos productos de kilómetro cero, ¿verdad? Hombre, no, todos no, pero sí intentamos que la gran mayoría sean de aquí. Por ejemplo, las carrilleras son de cerdo de aquí, las batatas son de aquí también, el tomate también, pero hay cosas que tampoco... ¿Y qué diferencia hay, Luis, entre la batata amarilla? ¿Por qué amarilla? Esta batata en sí, a ver, es mucho más aguachenta, es más cremosa, ¿sabes? Que la batata blanca, la batata blanca es mucho más sólida, el sabor es distinto. Sí, de hecho ya la vemos que nada más al corte, ¿verdad? Ya se nota ese color. Esta es mucha más cremosa y el sabor es un poquito más intenso que la batata, ¿no? Perfecto. Pues bueno, ya lo tenemos, Luis, ¿podemos seguir avanzando? Sí, 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 ya podemos seguir avanzando. Venga, vamos a ello. Aquí ya tenemos, como la tele hace magia, pues ya lo tenemos preparado, ¿no? Porque es que si no, no nos daría tiempo, ya lo decíamos, Pedro es un plato, tiene un poquito más de elaboración. Pero se supone que debe quedar con esta textura, ¿verdad? Las carrilleras con el sofrito, debe quedar exactamente como se le está mostrando. Después de haberlo reducido, mira con la textura que queda y el color, eso es lo que estaba diciendo, el color de la cerveza y todo. Estamos empezando a emplatar estas carrilleras magníficas y ya a priori tiene muy, muy buena pinta, sin duda, ¿eh, Naomi? Y es que huele, se alimenta, Pedro. Madre mía. No pudiera oler, me lo estoy imaginando. Bueno, Pedro, lo siento por ti, pero Naomi es la que se los va a comer. Naomi se lo merece incluso más que yo, Luis. Venga, vamos a ello. Ya que estamos, cómo no, vamos a probar estas carrilleras. Vemos además que se parte con muchísima facilidad. La textura pues queda muy, muy blandita. Por eso no decía Luis. Oye, pues está tiernecita. Hay que intentar que se haga fuego lento para que no se pase y vamos a ver qué tal. Venga, Naomi. Valoración. Estás causando mucha envidia, que lo sepas, Naomi. Todo el mundo que te está viendo en casa y todos los que te están moviendo desde aquí. Cómo no va a probar, en este caso, la batata amarilla. Claro, esa guarnición. Esto es una maravilla. Luis, es que es normal que sea plato estrella. Claro, 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 claro. Uno de los más demandados, me imagino, ¿no? Sí, es que todo en la cocina, todo lo que sea guiso, todo tiene que ser, todo está muy demandado hoy en día. Y sobre todo porque se hace con cariño, Luis. Sí, sí, sí. Eso es lo más importante. Y con mucha paciencia. Eso es. Y con mucha paciencia. Paciencia y cariño. Lo que toca, pues venir hasta el restaurante Boyullo Beach, cómo no, para probar estas carrilleras estofadas con cerveza y con esa batata amarilla. Porque es que de verdad que mira qué pinta, mira qué pinta. Es que te voy a cortar. Pintaza, pintaza. Ya tienes plan para lo que pasa. Pintaza, tú aprovecha, Naomi, cómete un poquito de eso. Oye, espectacular el plato que hemos realizado hoy desde la playa del Boyullo, Boyullo Beach, allí en la Orotaba, en el norte de la isla de Tenerife. Qué platos cocinamos, qué grandes platos cocinamos. Y además hoy hemos conocido muchísimas más cosas porque gracias a Luis hemos conocido que si ponemos la tapa en nuestro caldero cuando estamos cocinando, podemos ahorrar hasta un 40% de energía. No me digan que no aprendemos cosas en este programa aquí en Ponte al Día. Bueno, después de imaginarnos esos olores de este maravilloso plato que hemos realizado hoy, vamos a ver cómo huele la cocina de la Radio Pública de Canarias. Eugenio González, que están muy buenas. Hola, Pedro. Pues huele, bueno, no huele tan bien como el Boyullo y sobre todo también ese restaurante y ese entorno, Pedro, en el norte de Tenerife, que es fantástico. Pero vamos ya con las cuestiones que vamos a plantear en el programa Taro Temprano. Vamos a hablar de la siesta. Ojo con la siesta porque según un estudio nos alerta de una siesta muy duradera puede tener más, digamos, aspectos negativos que positivos. De esto vamos a hablar desde la red. También vamos a hablar de otra cuestión que, bueno, como clientes, pues valoramos mucho que la persona que nos atienda sea muy amable. Pues hay un informe que nos da a conocer cuál es el supermercado de España que tiene los empleados más amables de todos. Es un estudio que se ha recogido y que esta tarde contaremos el resultado de ese estudio. En tiempo ya de conversación se vendrá hoy a la radio una artista palmera que está triunfando. Valeria Castro será hoy la protagonista de nuestra conversación hoy aquí en Taro Temprano. En el tiempo ya de Risas y Fiestas hoy con Pili Soy Yo, Airache Menalver, vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de una en concreto del egocentrismo. ¿Es usted ególatra o no? Bueno, vamos a hablar de esta cuestión en Risas y Fiestas. Y en cuanto a la pregunta que hoy formulamos a los oyentes de Taro Temprano, Pedro, tiene que ver, bueno, a ver cómo lo explico. Está, digamos que ha comenzado la temporada de baño, de playa, con la Semana Santa. La pregunta que hoy planteamos es si usted tiene continuidad, sigue yendo a la playa o para y ya vuelve en verano. Esta es la cuestión que hoy planteamos a los oyentes. ¿Tiene usted, digamos, que ha metido ya la primera y sigue en línea recta hasta el verano, para o vuelve otra vez? Pedro. Yo lo tengo clarísimo. Yo sé de ir a la playa todo el año, incluso si está nublado, puede estar lloviendo, que a mí la playa no me la quita nadie. Por suerte tenemos esa posibilidad aquí en Canarias. Eugenio, no sé tú, si también eres de temporada de playa, de descanso. No, yo no como tú todo el año, pero si una vez empiezo ya no acabo, Pedro. Cuando empiezo ya, ya sigo y ya no acabo hasta que ya el tiempo ya se ponga más fresquito. Bueno, Eugenio, y una última cuestión. No sé si a ti te gusta la música, te gusta bailar, la fiesta, te gusta un poco a ti también. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Los que me conocen, Pedro, dicen que no bailo muy mal. Pues quédate con nosotros porque tenemos ahora una cita ineludible con la música y con la cultura. Gracias, Eugenio. En seguida mañana te saludamos nuevamente, como siempre, a nuestros compañeros de Canarias Radio. Pero es que les hablamos precisamente de eso porque este sábado 15 de abril los jardines del Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria acogen una cita ineludible. Malva Soul con estilo. Malva Soul con estilo es un punto de encuentro con más de seis horas de música, danza y moda con el objetivo de cautivar a las 800 personas aproximadamente que podrán disfrutar de este evento ya consolidado en la agenda cultural. Una cita organizada también por la revista Con Estilo que se distribuye con el periódico La Provincia y El Día. Vamos a saludar a una de las integrantes de ese interesante cartel, Cristina Tosio, que es modelo, DJ y productora musical. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte, de hablar contigo. Cristina, ¿con qué nos vamos a encontrar el próximo sábado ahí en los jardines del Hotel Santa Catalina? Bueno, con mucha buena música, buena vibe. Vamos a bailar, vamos a pasar una tarde y una noche maravillosas. Bueno, Cristina, con tu música, ¿qué tipos de sonidos vamos a poder escuchar? Bueno, todavía no tengo claro por dónde voy a tirar. Quiero ver cómo va fluyendo a lo largo del día y según vea el público y lo que se está haciendo, pues será un poco improvisado, la verdad. Bueno, a veces las cosas improvisadas salen un poquito mejor. Pero si fuera va a ser música bastante buena vibe, quiero decir, happy, digamos, alegre, pero también puede ser más contundente, menos iré viéndolo según vaya pasando el día. Bueno, Cristina, no sé si es la primera vez que estás en Canarias, no sé si es la primera vez que participas en el Malva Soul. ¿Qué sientes con poder estar en esta cita este fin de semana? Pues me apetece un montón formar parte de un evento tan bonito y bueno, pues tengo muchísimas ganas. Y más en vuestra tierra, que es una maravilla. Y tanto que sí, me imagino que también afortunada y contenta de poder compartir cartel con muchísimos nombres propios de la música, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pues Cristina Tosio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Te deseamos toda la suerte del mundo en ese Malva Soul este sábado 15 de abril. Un saludo. Venga, un abrazo, hasta luego. Nos vemos ahí. Ya saben que pueden comprar las entradas a través de la web Tiqueti. Y apresúrense ya porque están quedando muy poquitas entradas para ese punto de encuentro con la música, con la danza, con la moda, con la cultura en los jardines del Hotel Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta les vamos a hablar de que cada vez somos más miedosos, fobias que incluso pueden llegar a incapacitarnos. Piensen que una de cada cuatro personas tiene síntomas de ansiedad por este tipo de cuestiones. Hoy nuestra misión, desde luego, que sí es derribar todos esos miedos. Quédense con nosotros que enseguida vamos con todo. Hasta ahora. Existen tantas fobias como personas y muchas de ellas son responsables de que uno de cada cuatro canarios tenga ansiedad. A las ratas y las alturas. A las cucarachas. A los sitios donde no haya ni ventanas, ni puertas, todo trancado. ¿Qué hay detrás de esos miedos? ¿Pueden curarse? Hoy, dos invitados muy especiales nos harán plantar cara al miedo aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria. Esto es Ponte al Día 12 y 50. Vamos a seguir conociendo ese proyecto que se está llevando a cabo en hasta seis hoteles del sur de la isla de Tenerife, que van a recopilar los restos orgánicos y también restos de poda para realizar compost para una finca. Desde luego, es un ejemplo de economía circular y sostenible. Pablo Chueca. Pues buenas tardes de nuevo y efectivamente, ahora ya hemos llegado a la finca de Serviagro, que es la empresa encargada de gestionar esos residuos orgánicos para convertirlos en compostaje. Y está con nosotros Miguel Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo es ese proceso. Una vez reciben esas bolsas de residuos orgánicos que hemos conocido en el Guayarmina Princess, ¿qué es lo que se hace con esos residuos? Bueno, una vez que los residuos llegan aquí a nuestra finca, como lo puede ver aquí a nuestras espaldas. ¿Esto es que está ahí? Exactamente. Esto es parte del proceso de compostaje. La fruta en verde y la poda en verde de los hoteles, lo que nos aporta es el nitrógeno que necesita la fórmula de compostaje. Y lo que está agregando aquí el compañero, la poda de los jardines de estos mismos hoteles, de los ayuntamientos, es lo que nos aporta el estructurante, el carbono para realizar el proceso de compostaje. Porque ahí vemos, como decíamos, estos residuos orgánicos y esa poda de la que hablábamos en el hotel, que ahora lo que se hace ahí es mezclarse. Exactamente. Va a una proporción de 60 a 40 aproximadamente, donde el chico ya sabe lo que tiene que hacer y va mezclando con los diferentes residuos que nos entregan aquí a la finca de Servia Groca. Y al final vamos formando las pilas de compostaje y llevan un proceso de maduración, llevan un proceso de control de temperatura y de humedad. Y en lo que la temperatura dentro de la pila llega entre los 66 y 68 grados de temperatura, pues se van volteando. Al final, pues a los 4 o 6 meses, pues tenemos el producto final, pues que ya es apto para la agricultura, es apto para los jardines, para los huertos y para todo lo que es agricultura en general. Ahí estaban mostrando esas pilas de compostaje. Y aquí hablamos de un proyecto que es de economía circular, porque ¿cuál es el último paso para que ese círculo se cierre? Pues mira, hace ya 8 meses que comenzamos con Azostel y con los hoteles del sur de Tenerife. Tenemos un proyecto muy interesante donde empezamos con 6 hoteles y ya llevamos a la fecha, llevamos 12, donde ellos nos traen los residuos precocción de fruta y hortalizas antes del proceso de cocinado. Y pues mira, ya son aproximadamente casi 60 toneladas de producción de compost en el inicio de ese proyecto. Y hay hoteles que ya están abonando con su propio compost, que han hecho con su propio residuo. Sí, tenemos nuestra página web donde puedes ver todos aquellos hoteles que ya al final de todo el proceso ya están abonando e incorporando materia orgánica a sus jardines. Y ese es el final del proceso, que no solamente a nosotros hagamos el compost, sino ellos sean los primeros consumidores del producto final. Pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos todos los detalles, todos los entresijos de este apasionante proyecto. Y sobre todo, pues ponen en valor proyectos de economía circular tan importantes hoy en día para concienciarnos y, cómo no, para cuidar nuestro medio ambiente. Claro que sí, gracias Pablo. Es importantísimo que nuestro motor económico, el turismo, también apueste por la sostenibilidad y ese es uno de esos grandes ejemplos. Vamos ya con nuestro sector primario, nuestro espacio dedicado a la gente de nuestro campo, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería. María, seguimos conociendo la historia de Loli Hernández, que desde chiquitita, como bien decía antes, está dedicada en cuerpo y alma, bueno, pues a su finca. Exactamente, efectivamente, Pedro. Y además, una de las cosas que más caracterizan a esta familia es precisamente el control absoluto que tienen de todo el proceso de producción. El trabajo que desempeñan es sin duda digno de una granja circular y sostenible. Y efectivamente, aquí lo vemos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque básicamente todo comienza y termina con la vaca. El estiércol de la vaca se utiliza como fertilizante natural. Ese fertilizante natural se utiliza para cultivar frutas y verduras y el sobrante de ese cultivo lo utilizan como comida para las vacas. Por lo tanto, hablamos por eso de una granja circular, como bien dice Loli Hernández. Y efectivamente, allí está continuo a nuestra compañera Arguiña Aguila, conociendo más de esta empresa familiar. Ya estamos aquí en la finca de Loli para recoger esas papas que también van al mercado municipal de Telde, donde tienen algunos puestos. Y Loli, yo te voy a ayudar para ir un poquito más rápido. Sí. Espero. Pues nada, tú me vas cogiendo la rama de la papa, que luego se la llaré a la vaca, como estuvimos hablando, y yo voy cogiendo las papitas atrás. Vale, esta rama, lo que decíamos, se lo echamos a las vacas y sería ese modelo circular de ganadería y agricultura. Así, ¿no? Sería. Vale. Ahí mismo, gracias. Ahí te lo voy dejando. Y es alimento para los animales, también para las vacas, entiendo que también para las cabras. Sí, también, también, bueno. Es buena. Y cuéntame, Loli, porque claro, hemos empezado en donde estaban las vacas. Hablábamos de que por la mañana primero te vas al mercado. Sí. Ahora recogemos papas, no paras. No paro, la verdad. Pero bueno, como les decía, es un trabajo, la verdad, que es satisfactorio. Me encanta lo que hago y es que, vamos, esto es vida, es vida. Sobre todo es vida. Es un poco tu vida, al final. Pero que es que además, me contabas antes que yo ya, o sea, terminaba de alucinar. Después de todo el día en el campo, te ibas a jugar a fútbol sala. Sí, ahora no puedo, la verdad, pero me encantaría. Pero sí que siempre he jugado a fútbol sala y es mi pasión también de deporte, es mi pasión. Y siempre he estado ahí, más chiquitita también, entre más trabajo tenía, más tiempo sacaba para ir al fútbol. Porque es una cosa tras de otra, es luchar por algo que quieres, diario. Ya sea por el trabajo, por el deporte, por hacer lo que tú quieres, punto. Hacer lo que tú quieres. Pero no sacas la energía. La energía se saca de aquí, de la cabeza. La cabeza nada más. Querer hacer cosas, querer hacer cosas y hacerlas bien. Ser una persona humilde ante todo y ir por la vida bien. Es que punto, no hay más. Tú ahora tienes 40 años, eres una ganadera joven. ¿Cómo es ahora estar en la ganadería? Porque cada vez quedan menos ganaderos, menos agricultores. ¿Cómo es estar ahora en este sector? Es duro ahora mismo por el tema que estamos pasando, de la crisis un poquito por el tema de los cereales, el forraje y demás. Pero bueno, yo que hago queso, estoy escapando. Porque si subo un poquito los precios del alimento, de los animales, pues subo un poquito el queso. E intento hacer una comparativa que escape. Es decir, que relación calidad-precio y vamos. Y voy escapando de momento. Vas a escapar, ¿no? Bien. Y luego, hombre, la verdad que es un trabajo duro para una chica, pero lo voy llevando bien. Lo voy llevando bien, la verdad. No, desde luego en forma extra. Yo, bueno, mucho no me he cansado porque me ha dado el trabajo fácil. Pero bueno, yo voy a seguir aquí. Cortamos de estas ramitas a ver si avanzamos, que tenemos que llevar las papas al mercado de Telde. Sí, sí, vamos a sacar papas. La verdad que vamos a sacar muy buenas papas porque tienen una calidad tremenda esta tierra. aparte de la zona que es de Balsequillo, las vegas, las vegas de Balsequillo y luego el abono que le estaba diciendo. Están abonadas con abono líquido y estiércol sólido de las vacas y las cabras y del burro. Todo está espectacular. Modelo circular y además ecológico. Sí. Me quedo aquí con ella. Ayudadelo un ratito, aunque hace muy buen tiempo además. Oye, Arguiña, que no todo va a ser comer en esos directos de gastro, que también hay que trabajar un poquito y desde luego una más en esa finca de Loli. Me quedo con unas palabras que nos decía precisamente Loli, que decía esto es vida, desde luego que es su vida. Y es necesario que también este tipo de mensajes se escuchen porque son muchas las explotaciones, las granjas que están buscando personal. Se necesita gente que tenga ganas de trabajar en la agricultura y en la ganadería y luego lo veremos más adelante aquí en Ponte al Día. Estamos ya rozando la una de la tarde, María. Vamos a salir fuera al exterior nuevamente porque, bueno, tenemos ciertas variables en cuanto al tiempo se refiere, calima, altas temperaturas y también algo de viento. Y algo de viento efectivamente que se nota sobre todo en la parte occidental. Y ahí tenemos ya a Naomi Vera que está en la playa El Boyullo en Tenerife Norte. Naomi, calima y no sé si viento en esa zona. Viento de momento parece que no, María, pero sin duda nos espera una jornada de martes de nuevo, de un martes muy seco y cálido, donde, como bien comentabas, pues la protagonista va a ser la calima. Las temperaturas serán más veraniegas que primaverales, algo que es raro ya de por sí en esta época del año y la máxima superará, eso sí, los 30 grados centígrados, aunque en algunas zonas se podrían también alcanzar los 33 o 34 grados. Y aunque aquí, como les comentaba, el viento no se deja notar, donde sí lo ha hecho y con mucha fuerza ha sido en la zona sur, con fuertes rachas que podrían superar los 70 kilómetros hora. Pero sin duda, con este calor, donde mejor se está, compañeros, es en la playa. Fíjense qué imagen tenemos hoy en esta playa del Boyuyo, en el municipio de La Orotaba. Bueno, pues para todos aquellos que nos estén viendo desde casa, aprovechen para darse un chapuzón. Si pueden, vayan por la sombrita y también tengan cuidado con el viento, que también va a soplar con fuerza en algunos puntos del archipiélago. Es la una de la tarde en Canarias, María. Vamos ya con la previsión del tiempo. Sí, y recojo el guante diciendo que efectivamente esas rachas de viento se van a notar sobre todo en las islas occidentales. Por ejemplo, en el caso de Tenerife, ¿por qué en esa zona no había viento? Porque las rachas se dan sobre todo en la parte sur, este y oeste de esa isla en concreto. Vamos ahora ya sí a revisar la situación meteorológica en el archipiélago. Comenzamos en las islas occidentales, las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En general, continúa la calima. Avisos amarillos por fuertes rachas de viento. La racha más fuerte se va a localizar en la isla de La Palma. Concretamente en la zona del Paso, con unos 80 kilómetros hora. También en el Hierro y en la Gomera y en Tenerife. Rachas fuertes de viento. Unos termómetros, unas temperaturas que se mantienen estables. En el caso de Tenerife, llegarán a los 30 grados. Y también, ojo con el mar, porque hay oleaje de fuerza 7 de viento noreste. Vamos ya a revisar el tiempo para las otras islas, las islas del mapa oriental. Vamos a revisarlas, a ver qué es lo que tenemos por esta zona. Básicamente, también a este lado del mapa continúa la calima en todo el archipiélago, generalizado por lo tanto. Temperaturas que se sitúan en valores de 30 grados. Y también en el caso de Gran Canaria, con ese aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Por lo demás, situación estable con un poco de nubosidad que se va a notar sobre todo a lo largo de la tarde. Bien, vamos ya con una pinceladita para las próximas horas, según también la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues la situación que vamos a tener para mañana es básicamente un poco similar a la que hemos tenido hoy. Básicamente, cielos con un poco de nubosidad, sobre todo a primera hora de la mañana, pero también a última hora de la tarde. Además, vamos a tener calima también en el archipiélago canario. Va a continuar ese polvo en suspensión, pero sí que quizás podríamos vivir esos últimos resquicios de la calimia. Y con respecto a los avisos amarillos por viento, pues continúan el jueves, pero será el último día en el que estén activados esos avisos amarillos por fuertes rachas de viento. Pues seguiremos muy pendientes del tiempo. Gracias, María. Luego te vemos. Y nosotros ya pasan dos minutos de la una de la tarde. Vamos ya con el boletín informativo del Telenoticias 1, que llega aquí a esta casa a las 14.30. Paco Luis Quintana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. Aquí estamos martes. A todos también saludos en casa a las 14.30. Repaso a toda la actualidad. Hoy ha arrancado y ya, de hecho, se han confirmado los primeros miles de borradores aquí en Canarias. Más de un millón de contribuyentes canarios están obligados por sus rentas a cumplir con Hacienda. Tienen de tiempo hasta junio y la agencia tributaria prevé devolver unos 430 millones de euros, algo menos que en la campaña del año anterior. Nos ocuparemos de la huelga de sanidad que ya han preavisado los sindicatos. El 8 de mayo sería la fecha para esa huelga indefinida. Hemos hablado con las partes, con sanidad, también con los convocantes. Y un plan de empleo récord se acaba de aprobar. De hecho, no ha terminado todavía la rueda de prensa del Consejo de Ministros en Madrid. Es decir, casi 3.000 millones de euros es la mayor partida en la serie histórica destinada a políticas activas de empleo. 1.200 millones van a gestionar las comunidades autónomas. Veremos cuánto de ese dinero llega a Canarias. Y hablando de empleo, hay un debate abierto sobre las propinas en peligro de extinción, sobre todo por los nuevos métodos de pago que estamos usando, tarjetas, visum. Y hay un debate abierto sobre si la propina es o no una manera de compensar lo mal que cobran los camareros, si debe o no ser obligatoria como Estados Unidos. Bueno, ese debate también lo vamos a abordar como otro que pone en marcha hoy Valencia, un proyecto piloto en el ayuntamiento para dejar la jornada laboral de 5 a 4 días semanales. Van a comprobar distintos parámetros, si es más eficaz, si es mejor para la salud, para la movilidad. Veremos a ver a qué llega ese proyecto piloto. Por último, nos ocuparemos también, porque estaremos en directo en una zona afectada, con el agua de abastos, todo un problema ya crónico en Fuerteventura. Siguen habiendo zonas sin suministro de agua del abasto y ya están hablando de un problema insular que solamente se parchea y que no se termina de solucionar. Esto y el resto de la actualidad, que tenemos muchos calderos hoy al fuego, los vemos a las 14.30, les esperamos. Enseguida estamos nosotros también con ese suministro de agua en Fuerteventura. Pero Paco, antes de despedirte, hablabas de la declaración de la renta. No sé si tú hayas consultado a tu borrador, has hecho ya la declaración, ¿te has llevado alguna sorpresa? Bueno, yo he consultado el mío, tengo esa manía y luego suelo hacer normalmente según empieza. Y ya he visto cositas, hay que ir arreglando. Y bueno, lo más importante cuando toca compensar y toca pagar Hacienda es tomárselo como un ejercicio de responsabilidad, que es lo que es. Queremos hospitales, queremos sanidad, queremos educación. Bueno, pues cobramos un sueldo y lo normal es que también hay que retribuir a la sociedad pues eso que ganamos durante el año. Y para poder disfrutar de todos esos servicios públicos hay que pagar impuestos. No queda otra y además hay que hacerlo con orgullo, claro que sí. Eso es, con orgullo y es un acto de responsabilidad. Gracias Paco por estar muy atentos porque hoy en Ponte al Día hablaremos de ese asunto. Lo hacemos ya mismo, desde hoy ya se puede consultar ese borrador de la declaración de la renta. A veces es un momento bastante temido por algunos. Lo cierto es que antes de presentarla hay que tener en cuenta ciertos aspectos y otras novedades que las reproducimos a continuación. La campaña de la renta y patrimonio ha arrancado hoy con la presentación de las declaraciones a través de Internet, un método que ya utilizan 9 de cada 10 contribuyentes. Los borradores ya están disponibles en la web de la agencia tributaria para comprobar si este año nos tocará pagar o nos sale la renta a devolver. Yo creo que es devolver. Siempre me ha salido devolver. Eso y otro no, siempre estamos pagados por demás. Siempre ha sido devolver. A partir del próximo 3 de mayo se podrá solicitar cita previa para confeccionar y presentar las declaraciones por vía telefónica, mientras que el plazo para la presentación física en las oficinas de la agencia tributaria se pondrá en marcha el 1 de junio. Entre las principales novedades para los contribuyentes canarios, este año se encuentra el incremento de más de la mitad de las deducciones ya existentes y la creación de otras extraordinarias, con el objetivo de compensar el alza de los precios. Dentro del seno del gobierno de Canarias han aprobado deducciones, que quiere decir, pues, a finales, poder permitirnos deducirnos ciertos gastos con el objetivo final, pues, o bien pagar menos impuestos o no devolver más. Sea cual sea la vía elegida para la presentación, el plazo para hacerlo concluirá el 30 de junio. Carmen Guillén es delegada especial de la Agencia Estatal Tributaria de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuántos canarios están, o estamos, obligados a presentar la declaración de la renta en esta campaña? Bueno, pues, en principio está previsto que más de un millón de canarios, pasamos el millón este año, un millón 12.000 canarios, estén o vayan a presentar declaración de la renta, ¿vale? Carmen, en esta primera jornada, de la que muchos seguramente ya habrán consultado ese borrador, todo se ha desarrollado sin incidencias, esas consultas a través de la web. Sí, efectivamente, no ha habido ninguna. Es verdad que la, incluso, no solamente hoy, sino que ayer ya por la noche ya la gente estaba ya entrando, incluso a presentar la renta, porque ya a partir de ayer por la noche se podía presentar la renta. Pero no ha habido ninguna incidencia, la verdad es que no, va todo ahí fenomenal. Y Carmen, nosotros hemos salido a la calle, porque son muchos los canarios que tienen ciertas dudas sobre la presentación de esa declaración de la renta. Vamos a ver esa primera cuestión y enseguida la respondes. Venga, va. ¿Existe alguna ventaja al presentar la declaración aunque no esté obligado? A ver, en principio, sí que, aunque uno no esté obligado por los límites que existen para tener la obligación de presentar la declaración, en muchos casos sí que puede ser beneficioso. Si tú vas a presentar la declaración y en principio te sale a ingresar, no te vamos a dejar presentarla, por lo cual no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que si te sale a... te puede salir a devolver. ¿Por qué? Porque tengas deducciones autonómicas, porque tengas, imagínate, la deducción por vivienda habitual del periodo transitorio a partir del 1 de enero de 2013. Y por otra serie de motivos que puede que la renta se te salga a devolver. Entonces, en esos casos, yo creo que sí que es interesante determinadas deducciones que tengas, autonómicas, estatales. Entonces, yo creo que es interesante revisarla y aunque no estés obligado, mirarlo porque sí que te puede salir a devolver retenciones que has ingresado previamente. Carmen, vamos con la siguiente cuestión. Esta tiene que ver con ese borrador. ¿Una vez solicitado el borrador, ¿es obligado a presentar la declaración? A ver, no es obligado, pero como yo lo he dicho tú, mira ese borrador que realmente es renta web, ¿no? Entonces, tú entras y la ves. No estás obligado a presentarla. Tienes que revisarla. Si no estás, ya te digo, si no estás obligado a te sale a pagar, no te vamos a dejar. Si no estás obligado a te sale a devolver, por favor, presentarla. Y en todo caso, bien, esté obligado a que lo repase bien y que vea todas aquellas casillas que tienen que cumplimentar porque la renta web, a veces, o el borrador, entre comillas, no está completo porque nos faltan datos que no tenemos. Por ejemplo, imaginaros rendimientos de arrendamiento o planes de pensiones que no están incluidos. Aquí además partimos de datos de terceros, normalmente, que nos aportan. Entonces, si esos datos, a lo mejor, no están bien tampoco, pues habría que incluirlos. Si tenemos transmisiones de vivienda, entonces, hay que repasarlo para ver los datos que salgan, tanto a favor como en contra y tal, y luego ya presentarlo. Pero no quiere decir que porque tú entres lo tengas que presentar obligatoriamente. Importante esa cuestión. Vamos con la última de las preguntas que nos trasladan desde la calle. Esta tiene que ver con los rendimientos del trabajo. Carmen. ¿Dejé de trabajar a mitad de año? ¿Tengo que presentar la declaración de la renta? Pues bueno, dependiendo de los ingresos que tengas. Ya sabes, si tienes rendimientos del trabajo superior a 22.000 euros, sí que tienes que presentar la declaración. Aunque no quiere decir que te salga a pagar. Y si no, pues en principio... Y bueno, si luego estás, imagínate que dejas de trabajar a mitad de año. Y has cobrado luego el desempleo, el paro. Pues si tienes dos pagadores, el primero que fue por el tiempo que se está trabajando y luego el pago por desempleo, si el segundo es superior a 1.500 euros, los ingresos sí que tienes que presentar declaración. El límite ya no son 22.000 euros, sino 14.000. O sea que si tú percibiste 14.000 euros del primer pagador y tienes un segundo pagador que te ha pagado más de 1.500 euros, tienes que presentar la declaración. ¿Vale? Carmen, quédate con nosotros, porque seguramente que algún canario que nos está viendo a través de la Televisión Canaria ha acudido al fisioterapeuta en este último año y quizás no sepa que puede deducirse ese gasto. ¿Nos lo va a contar Gonzalo Bon? Sí, y si hablamos de gastos médicos, uno que podemos llegar a deducir es cuando hacemos nuestra declaración de Hacienda, es cuando acudimos al fisioterapeuta. Pero ojo, porque esta opción no siempre la vamos a poder tener. Nosotros estamos con Beatriz en un centro de fisioterapia. Beatriz, ¿cuándo podemos llegar a deducir este tipo de tratamiento? Vale, como bien sabes, los fisioterapeutas somos personal sanitario, que eso sí que es desgrabable para la renta. Entonces, para que se pueda desgrabar sí que tiene que ser un pago que consta a través del banco, es decir, por tarjeta, porque en efectivo no costaría. Entonces, sí que tenemos la opción de que paguen con tarjeta nuestros clientes. Es la única forma que pueda llegar a desgrabar, pero en muchas ocasiones no contamos con dinero en tarjeta. Lo tenemos en efectivo, incluso las personas mayores. ¿Cómo podemos llegar a tener esta opción? Vale, nosotros le damos la opción, aparte de pagar con tarjeta de atáfono, le damos la opción de que nos hagan una transferencia bancaria, porque mucha gente sí que no sabe manejar bien la tarjeta, no se acuerda del PIN. Hay gente mayor que se bloquea y no se acuerda del PIN. Entonces, le damos el número de cuenta y ellos pueden hacer la transferencia bancaria y así con el recibo del banco pues pueden también desgrabar el gasto. ¿Algunos clientes, no sé si suelen saber que este tipo de tratamiento suele deducir? ¿Ustedes les suelen informar? Nosotros sí que solemos informarles de que muchos ya lo saben, casi la mayoría ya saben que todo esto desgrava por su gestor, su asesor, pero sí que alguna gente más bien mayor no sabe y entonces sí que le decimos, mira, si quieres, te hago la factura con el recibo para que puedas agravarlo en la declaración. Además, Beatriz, lo que te iba a preguntar, en algunas ocasiones acudimos dos, tres, cuatro, incluso hasta cinco veces al mes al fisioterapeuta. No sé si existe algún tipo de límite para poder deducir. Vale, nosotros le hacemos la factura de todos los gastos que hagan, pero sí que sí hay un límite sanitario para desgrabar, pero eso es bueno, el asesor o el gestor será el que mejor le informa del tope de dinero que es. Hay algunos seguramente muy despistados, yo incluso soy alguno de ellos, se nos suele olvidar pedir la factura. No sé si ustedes suelen tener algún registro para este tipo de casos. Vale, nosotros tenemos un programa informático en el que registramos todas las visitas que hemos tenido del paciente. Entonces, si hay gente que nos pide la factura según viene a la consulta, y muchos otros, la gran mayoría, para no por si la pierde, lo que suele hacer es que ahora a principios de año nos pide las facturas de todo el año anterior para poder adjuntarlo a la renta. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por atendernos. Nos quedamos con esos apuntes, así que hay que tener en cuenta, de ahora en adelante, cada vez que acudimos al fisioterapeuta, pedir facturas si queremos deducir nuestra declaración de hacienda. Sin duda. Gracias, Gonzalo. Carmen, si nosotros vamos al fisioterapeuta o a otro servicio médico y pagamos en efectivo y nos dan una factura, ¿eso puede ser justificante para deducirlo o tiene que ser con tarjeta? Tiene que ser por un medio que se pueda luego seguir la trazabilidad de ese dinero. Entonces puede ser tarjeta, transferencia o cheque bancario. Cualquiera de estos medios vale para hacer el pago. Entonces, los requisitos son factura y luego un pago que no sea en efectivo nunca. Pero sí que vale la transferencia, por supuesto, y un cheque bancario también. Y por supuesto, por tarjeta bancaria, por CPV, también vale el pago. Y es verdad que, que estaba comentando lo de los límites, el importe que tú te puedes deducir de todos los gastos médicos que tengas al año es un 12% de todos los gastos, hasta médicos, sanitarios, no farmacéuticos nunca, e incluso también aquellos gastos que tengas en lentillas, en todo tipo de aparatos que sirvan pues para suplir las deficiencias físicas de las personas. Es decir, lentillas, un aparato para lo ir mejor, unas gafas, todo esto también es deducible. ¿Vale? Y luego, pues eso ya he dicho, es un 12% con un total, un importe o un límite total de 600 euros de todos estos gastos. Y luego sí que tienes unos límites por renta, de tal manera que en declaración individual el límite son 49.700 y en computación conjunta 57.200. Depende a que no te lo olvides. Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Carmen, que nos quedamos sin tiempo. El caso es que tenemos que tener en cuenta todos esos datos, todas esas cifras que nos has aportado a la hora de hacer la declaración de la renta. Carmen Guillén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Un saludo. Bueno, desde luego es un acto de responsabilidad que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros para gozar de servicios públicos. Vamos con más cosas. Es la una y cuarto. Vamos a ver nuevamente esas imágenes. Les hablamos de este asunto al inicio del programa. No es un edificio de viviendas, tampoco es una obra medio terminar. Están viéndolo. Es un centro comercial que se ha convertido en un lugar de residencia donde antes había tiendas, había establecimientos, había negocios. Ahora esos espacios se han convertido en viviendas improvisadas sin los servicios mínimos. Incluso se llegan hasta alquilar. Ahí la estamos viendo. Tiendas convertidas en hogares. Vamos hasta allí. Es el sur de la isla de Gran Canaria, en Maspalomas. Isaías Santana. Sí, y aquí estamos en este centro comercial Nilo donde algunos de los locales se han convertido en eso, en infraviviendas. ¿Usted vive en una de estas casas? Sí, yo vivo en una de estas, pero lamentablemente hay muchas familias con niños también que viven aquí, que no tienen baño, no tienen... Esto es el papel de vivibilidad. Las ventanas están en altura así, entonces esto ya no tiene vivibilidad porque un niño se puede caer abajo. Hay gente que tiene que salir con su cacharrito, con su cosa de la noche porque no tienen baño adentro y parece que este edificio es de un único propietario. ¿Y usted cómo llegó a conseguir esta casa? Bueno, yo necesitaba empadronarme, necesitaba arreglar mi documentación. Me empadroné con mi madre que vivía aquí pero después de años hemos visto que no es regular pero hemos podido sacar la documentación entonces es regular, no es regular, aún no se entiende nada. Intentan echar la gente de aquí pero ¿de dónde la están echando? De locales que son locales comerciales. En el contrato te dicen locales comerciales pero tampoco esto es legal. Entonces no sé por qué lo hacen pasar por el ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias. Espero que se solucione todo su situación. Muchísimas gracias. Y vamos a conocer en unos minutos la situación también de usted que usted vive hace poquito en este local, en esta casa. Sí, yo vivo hace poco aquí pero la situación mía es diferente a la de ella porque yo desconozco el problema de ella. Vale, muy bien. Pues ahora vamos a entrar a la casa de él y veremos cómo viven estas personas en lo que antes eran simplemente locales en el centro comercial. Gracias Isaías. Enseguida volvemos contigo para seguir conociendo la historia de todas esas personas que han terminado por vivir en donde antes había tiendas en un centro comercial abandonado en el sur de la isla de Gran Canaria en Más Palomas. Evidentemente este programa se ha puesto en contacto con el ayuntamiento competente que en este caso es el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de momento estamos a la espera de que nos ofrezcan una respuesta respecto a este asunto. Nosotros seguimos con más cosas 1 y 18 hablamos ahora de una enfermedad la de la piel de mariposas su nombre científico es epidermoliosis bullosa en Canarias apenas existen cuatro casos de niños con esta enfermedad en España se contabilizan algo más de 500 las familias cuentan con el apoyo de las administraciones en cierta medida pero fíjense que si tuviesen que acarrear con todos los gastos que supone esta enfermedad tendrían que desembolsar unos 4000 euros al mes y el 90% de los casos las familias tienen que realizar esas curas a los niños porque los servicios médicos el sistema no puede soportar que tenga que acudir dos tres días a la semana vamos a abordar este asunto con Ana María Ponce Bermejo que es responsable de comunicación y recaudación de fondos de la ONG Debra piel de mariposa que tal muy buenas hola buenas tardes estamos hablando de una enfermedad complicada que afecta principalmente a los niños existe algún tipo de tratamiento pues el tratamiento que existe actualmente es la realización de curas prácticamente a diario para curar esas heridas poner crema apósitos desinfectantes y y paliar esas heridas que tienen pues prácticamente desde el día a día ¿Con qué apoyo de las administraciones públicas cuentan las familias que tienen niños con esta enfermedad? Pues desde hace unos años ya conseguimos que el ministerio garantizara el material de cura para estas familias lo que quiere decir que esa compra de apósitos vendajes que necesitan en su día a día debe estar en principio financiado por el sistema público digo en principio porque como bien decías al principio del programa en algunos casos no se cumple esta dispensación de materiales y las familias tienen que abonar grandes cuotas de dinero para poder pagar esos materiales Ana María quédate con nosotros porque vamos a poner rostro y voz a una familia que tiene un niño con esta enfermedad una familia canaria enseguida seguimos comentando ¿qué supone para ti para su familia tener que convivir con esta enfermedad? estar pendiente de él porque como niño que es muchas veces él quiere hacer cosas como jugar se puede tropezar simplemente porque caminan con vendas también en los pies con apósitos en los pies y con vendas y entonces hace que a lo mejor tenga un tropiezo tiene que ir con mucho cuidado pero a veces la mente de niños es jugar ¿no recibes ayudas económicas por su caso? desde hace unos años estamos recibiendo lo que es el material de curas del niño lo que pasa es que llevamos unos meses que nos está costando mucho que nos den ese material cuando está por real decreto a nivel económico tampoco no recibo ningún tipo de ayuda sino nada más que los 500 euros que le dan cada 6 meses a todo niño que contenga una discapacidad ¿en qué momento conoces que tu hijo va a tener esta condición de por vida y que además es incurable? la enfermedad no se detecta en el embarazo en el momento en que nace ellos más o menos se pueden dar cuenta de que el niño tiene esa enfermedad pero realmente como tienen que realizarle una biopsia normalmente te lo confirman tres o cuatro días después Eugenia ¿te has encontrado sola en el proceso? sí que a veces tengo esos momentos de decir no puedo no puedo más o por qué me pasa o por qué me pasa esto a mí o por qué tienen que ser las cosas así toda la idea que tú tenías durante todo tu embarazo se cambia ¿cómo se transmite esta enfermedad? me comentabas que es cuestión genética que los dos padres tienen que llevarlo en los genes pero tú no la sufres y que además es incurable nosotros tenemos la enfermedad lo que pasa es que nosotros no la hemos exteriorizado yo y el padre al ser portadores los dos al unirnos y tener un bebé nació con esa enfermedad brotó el gen su esperanza de vida es reducida realmente sí realmente no se sabe cuándo va a ser el momento te tienes que te tienes que mentalizar porque aceptar no lo aceptas no puedes aceptar porque no es lo normal que un padre pierda pierda un hijo Ana María es una dedicación absoluta cuidados día tras día de todos esos niños con esas curas en este caso escuchábamos a Eugenia que prácticamente está viviendo sola este procedimiento y también hablaba de esa incertidumbre de no saber cuando de esa tasa de supervivencia ¿no? Sí Eugenia lo ha explicado pues muy bien es una enfermedad muy dura muy dolorosa y que afecta desde la asociación siempre lo decimos ¿no? a todo el núcleo familiar ¿no? porque al final tiene tienes que cuidar a esa persona tienes que acompañarla en algunos casos los niños apenas pueden casi caminar o tienen dificultad para tragar alimentos y tienen que alimentarse con una sonda gástrica en el colegio a veces también necesitan pues de un apoyo en definitiva pues influye y afecta a toda la familia ¿no? y a nivel pues también psicológico como Eugenia decía ¿no? el pensar que en un futuro ese hijo pues tenga una vida ¿no? pues más corta que incluso la de los padres pues imaginaros el trauma y el shock que supone saber esto claro estamos poniendo el foco en los pacientes en esos niños pero también queremos poner el foco como bien decías tú en las familias ¿no? en esa carga psicológica no sé si cuenta con algún tipo de apoyo para sobrellevar esta situación por parte de la asociación por ejemplo Sí, efectivamente gracias por preguntarlo en nuestro caso somos la única asociación de referencia para la piel de mariposa en España y contamos pues gracias a la ayuda de colaboradores contamos con un equipo de profesionales que son expertos en la enfermedad como psicólogas trabajadoras sociales enfermeras que se desplazan a diferentes puntos de España incluido las Islas Canarias cuando por ejemplo nace un bebé afectado y en el propio centro de salud no saben cómo atender a ese bebé no saben cómo curarlo no saben cómo atenderlo y ahí nuestro equipo se desplaza para formar tanto a los sanitarios que están apoyando esa familia como a la familia en sí porque los padres al final se convierten en enfermeras y enfermeros de ese niño o esa niña entonces tenemos una labor muy importante desde la asociación de acompañar a las familias y de formarles e informarles en todo lo que podamos importantísima esa labor Ana María Ponce gracias por haber estado con nosotros un saludo muchas gracias a vosotros y para los que nos estén oyendo por favor recuerda la página web nuestra es pieldemariposa.es y las redes sociales arroba pieldemariposa ahí queda esas vías de comunicación con la asociación muchísimas gracias Ana María nosotros en este punto 1 y 26 hacemos una breve pausa pero a la vuelta hablamos del miedo de las fobias miedos y fobias que incluso pueden llegar a incapacitarnos hoy desde luego se los vengo diciendo durante todo el programa vamos a tener un espacio de este programa de Ponte al Día con emociones muy muy fuertes quédense con nosotros que enseguida vamos con todo hasta ahora existen tantas fobias como personas y muchas de ellas son responsables de que uno de cada cuatro canarios tenga ansiedad a las ratas y las alturas a las cucarachas a los sitios donde no haya ni ventana ni puertas todo trancado ¿qué hay detrás de esos miedos? ¿pueden curarse? hoy dos invitados muy especiales nos harán plantar cara al miedo aquí en Ponte al Día existen tantas fobias como personas y muchas de ellas son responsables de que uno de cada cuatro canarios tenga ansiedad a las ratas y las alturas a las cucarachas a los sitios donde no haya ni ventana ni puertas todo trancado ¿qué hay detrás de esos miedos? ¿pueden curarse? hoy dos invitados muy especiales nos harán plantar cara al miedo aquí en Ponte al Día invitados especiales para algunos luego vamos a conocer cómo podemos afrontar todos esos miedos y todas esas fobias pero antes volvemos al terreno a nuestro campo una de las principales reclamaciones de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos es el escaso relevo generacional de ahí que cada vez sea más frecuente que veamos anuncios como el siguiente como el que vamos a ver se trata de una oferta de trabajo buscan personal para su granja es la que sería el faro en Lanzarote incluso buscan a personas sin ningún tipo de experiencia solo con ganas de trabajar no encuentran personal y es un sector vital y que está buscando a gente que quiera trabajar vamos a saludar a Omar Alejandro Viña que es copropietario de la que sería el faro ¿qué tal Omar? muy buenas hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? bueno muy buenas ¿ha tenido éxito esa convocatoria de momento? la verdad que sí y no o sea hemos tenido bastantes currículos pero luego cuando ya digamos pues unos unos eran de Tenerife los otros ya estaban trabajando y todavía nos falta cubrir si es verdad que hemos logrado cubrir dos puestos necesitábamos tres y hemos logrado cubrir dos pero todavía nos falta otra persona que estamos en eso estamos buscando porque están buscando a gente incluso sin experiencia si no no o sea nosotros la verdad que para este puesto necesitamos gente sin ningún tipo de experiencia da igual que sea hombre o mujer que sea joven o inclusive pues ya bastante mayores nos da igual simplemente con ganas de trabajar no es un trabajo por ejemplo ordeñar ya no era como lo hacían nuestros antepasados no que era mano ahora todo es mecanizado es colocarle la chupona a las cabras y ya de hecho una de las chicas que comenzó una chiquita joven 28 años aproximadamente tiene la chica y la verdad que bastante bien y luego también teníamos ya otra chica trabajando o sea que da igual si es hombre o mujer y sin ningún tipo de experiencia entiendo que por lo menos le tienen que gustar los animales es un trabajo bien pagado que está bien recompensado teniendo en cuenta que es un trabajo bueno pues en definitiva arduo el de la ganadería hombre yo creo que más o menos en la media estaríamos bastante parecido a los demás puedes ganar de 1100 a 1300 euros dependiendo del puesto de trabajo que tengas luego los meses que tengas trabajando estamos hablando de neto que podrías recibir de 1100 a 1300 euros y eso sí por supuesto al momento de entrevistarlos pues una de las cosas es que si no tiene problemas con los olores si no tiene problemas con el hecho de estar con animales porque ese tema pues sí tienes que estar no a todo el mundo le gusta vamos a estar claros sobre todo mucha gente cuando le dice ya tema de ganadería se imagina que pues nada trabajo súper pesado montón de horas pero no tienen sus dos días libres que de hecho aquí en Lanzarote yo poca gente conozco que tenga los dos días libres de manera continua que se trabaja en 40 horas a la semana y una más fácil no lo podemos poner Omar decías que recientemente habían fichado a una chica de 28 años aún así parece que a los jóvenes no les resulta atractiva la ganadería ¿no? ¿por qué? hombre yo lo que he notado también aquí en Lanzarote que es donde estamos es que ya no es solo la ganadería sí es verdad que siempre ha sido un poquito más difícil conseguir personal para ganadería pero tengo compañeros incluso de clientes compañeros que están en la hostelería que están en la parte de la restauración y casi todos se quejan por lo mismo sí es verdad que a nosotros siempre nos cuesta muchísimo más de hecho nosotros a veces hacemos pedimos personal para la quesería porque también tenemos quesería y conseguimos un poquito más fácil en la quesería que en la granja ¿no? sí es verdad que igual también estamos buscando en la quesería pero conseguimos muchísimo más fácil en la parte de la quesería la parte de los animales vuelvo y repito pues no le gusta a todo el mundo hay que madrugar pues empieza el trabajo a las cuatro y media de la mañana pues no a todo el mundo le gusta empezar temprano eso sí pero bueno mira tienes tus dos días libres son rotativos hay unos que libran los fines de semana otros libran durante la semana porque los animales no pueden dejar de comer y hay que ordenarlos también pues todos los días para luego seguir elaborando esos maravillosos quesos de la isla de Lanzarote Omar Viña muchísimas gracias por haber estado con nosotros un saludo y ojalá encuentren a esa persona que le falta para su equipo un saludo muchísimas gracias bueno nosotros seguimos hablando bueno pues también de jóvenes en este caso hablamos de las dificultades a las que se enfrentan fíjense que ocho de cada diez jóvenes canarios no pueden emanciparse no pueden irse de casa principalmente bueno pues son se debe a las dificultades para encontrar un trabajo que les permita bueno dejar de de estar viviendo en casa de sus padres otro dato el diez coma uno por ciento de los jóvenes canarios viven solos precisamente porque a la hora de alquilar un inmueble muchas veces es necesario más de una fuente de ingresos para bueno pues llevar a cabo ese pago sin duda compartir piso es una de las soluciones más socorridas pero lo cierto es que según ayuda en acción para el 2030 la situación no va a ser mucho mejor nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes a los canarios y recuerdan a qué hora se fueron de casa porque me fui de casa a los 18 años pero pagado por mis padres todavía sigo viviendo con mis padres aún fui a otro lado a vivir de la nada cogí un avión y me busqué la vida trabajando y con una casa es uno de mis sueños yo me vine a casar a los 33 años que fue cuando conseguí mi primer trabajo remunerado lo suficiente como para poder independizar una empresa me ofreció salir a trabajar fuera de Tenerife no fue lejos pero sí a los 30 y pico cuando tuve problemas en el mercado laboral y demás me tuve que volver a mi casa un año cuando haya terminado la carrera y encuentro un trabajo se me gusta independizarme pero de momento estoy bien con mis padres bueno que he dicho que a qué hora se van de casa no quería decir a qué edad se fueron ustedes de casa la hora no importa lo que importa es la edad y que puedan independizarse y seguir su camino bueno Matías Figueroa responsable del programa en España de Ayuda en Acción ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes un placer bueno con los datos que acabamos de ver y con el estudio que ustedes han realizado parece que las perspectivas de futuro para los jóvenes son ciertamente complicadas ¿no? son ciertamente complicadas y creo que debemos asumir una bueno una toma de decisiones para cambiar lo que tiene que ver con ese futuro que a veces es complejo y la emancipación se vuelve cada vez más tardía y si comparamos con años anteriores es verdad que cada vez va siendo más tardía esa emancipación que en definitiva tiene que ver con el proyecto vital del ácido joven con el estudio que han realizado ¿a qué edad media se han independizado los españoles? los jóvenes españoles mira actualmente la media es de 29,8 años casi 30 años esto es 3,3 años más tarde que la media de la Unión Europea y también he de decir que a lo largo de los años con respecto al 2008 es 1,4 años más tardía más tardío que en la actualidad por lo cual lo que podemos asumir es que aún mejorando el tema del empleo no asegura que la mejoría de la condición del empleo aún siendo una condición necesaria la emancipación sea más temprana por lo cual tenemos una deuda y un reto ahí entiendo que el empleo está detrás de ese retraso a la hora de emanciparse tiene que ver también la temporalidad y las fuentes de ingresos que puedan contar con un sueldo digno para poder irse de casa totalmente va un poco en esa línea hay dos dimensiones que son importantes y que juegan mucho que determinan que esa emancipación sea que sea o mejor o tenga más dificultades y eso es el empleo por un lado con lo cual la precariedad en el empleo es lo que hay que atacar o dicho de otra manera mejorar la calidad del empleo y por otro lado el tema de la vivienda que es otra de las dimensiones fundamentales para atacar y para favorecer esa emancipación en la actualidad el aumento de la vivienda hace casi imposible que pueda una joven o un joven pueda emanciparse así que son como los dos grandes factores que diríamos hacen para que esa emancipación pueda darse más positivamente pues Matías quédate con nosotros porque queremos poner rostro y voz a uno de esos casos a un joven canario que todavía no ha logrado poder emanciparse lo vemos enseguida comentamos Pablo Chueca está con él buenas tardes pues nos encontramos en la plaza de Tomecano en Santa Cruz de Tenerife para conocer el testimonio de Andoni González él es un joven de 29 años que a día de hoy continúa viviendo en la residencia familiar sí actualmente tengo una situación pues complicada porque no es la que me gustaría no tengo un trabajo fijo y pues básicamente estoy con demás trabajos temporales y cosas que me van saliendo entonces pues es una situación un poco complicada para mí con lo que ingresas con esos trabajos que nos comentas pese a seguir viviendo en la residencia familiar te cuesta llegar a final de mes sí claro es complicado por todos por todos los temas primero por el tema por ejemplo vas al supermercado y notas la inflación o sea yo me acuerdo antes que con 20 euros comprabas un montón de cosas y ahora te da vamos para lo mínimo y es complicado eso entre muchas otras cosas pues si tienes un coche pues tienes que ocuparte del coche que si lo tienes que llevar al tema del taller son todo complicaciones y pese a querer independizarte con ese dinero que ingresas al mes por ese trabajo el plantearte pues asumir un alquiler ahora mismo imposible sí claro es imposible porque si te piden con antelación dinero y demás pues se te complica porque a mí por lo menos no me da no me da para ahorrar un mínimo para tener un colchoncito y poder seguir adelante es complicado en toda la situación y además esos alquileres que hoy en día están por las nubes sí sí están por las nubes y te digo como yo hay miles de personas y todos conocidos amigos y personas que están en la misma situación y pues es un tema delicado Andoni muchísimas gracias por contarnos su testimonio y bueno pues lo hemos escuchado es la realidad de un joven que representa a otros miles de jóvenes en Canarias que con las condiciones laborales que tiene pese a estar trabajando no pueden conseguir emanciparse gracias Pablo bueno pues sí es un ejemplo de lo que estábamos hablando Matías son jóvenes que tienen empleo pero que no pueden emanciparse por principalmente el precio de la vivienda a muchos también la única solución que les queda es el compartir piso sí y lo decía claramente el estudio arroja muy claramente que el empleo juvenil sigue siendo el más precario teniendo una tasa de temporalidad de empleo a tiempo parcial muy superior al conjunto de la sociedad y es un poco lo que mencionaba recién y sobre todo creo que hay que hacer hincapié en qué tenemos que construir para que los jóvenes puedan realmente emanciparse es atacar el empleo es atacar el tema de la vivienda que lo decía los jóvenes los que están emancipados tienen que gastar entre un 40 y un 50% muchas veces de su salario y para que tengamos una cifra muy también alarmante es que casi el 54% de los jóvenes de 15 a 29 años no encuentran un empleo a jornada completa entonces creo que estos son los factores que condicionan la posibilidad de emancipación de los jóvenes y por último una cosa que sí creo que también tenemos que hacer hincapié es muchas veces se habla de la incertidumbre los jóvenes tienen el mundo de la incertidumbre pero creo que lo que tenemos que ofrecer a los jóvenes son certezas ese traspaso ofrecer seguridad confianza y tranquilidad para dar ese paso de la educación al trabajo para generar esas posibilidades de emancipación segura creo que eso es lo que tenemos que trabajar ofrecer certezas a nuestros jóvenes que desde luego son el futuro Matías Figueroa de Ayuda en Acción muchísimas gracias por haber estado con nosotros un saludo un abrazo grande y gracias a ustedes Bueno abrimos nosotros ahora nuestro espacio dedicado a la salud mental para hablar fíjense de fobias actualmente la comunidad científica es capaz de reconocer 400 fobias diferentes en total según un informe del Ministerio de Sanidad el 2% de los españoles sufre algún tipo de fobia y en Canarias esa cifra se traduce atención en más de 36 mil personas vamos ya a hablar de este asunto con Leocadio Martín Leocadio muy buenas que tal muy buenas desde luego estamos hablando de cifras importantes 36 mil canarios que tienen un problema que incluso les puede incapacitar su día a día alguna fobia que les paraliza literalmente tenemos que tener tenemos que tener en cuenta que estos son las personas como tú bien dices que les paraliza generalmente puede condicionar el hacer o no hacer algo pero no nos olvidemos Pedro que hay muchas fobias con las que tú y yo convivimos y que simplemente las vamos evitando por eso esos datos son datos generalmente de fobias absolutamente incapacitantes es muy bueno tener en cuenta ¿Y de qué hablamos cuando nombramos esa palabra fobia? ¿Qué hay detrás? Fobia básicamente es un miedo que no podemos controlar básicamente para entendernos que no somos capaces de superarlo por mucho que lo hayamos intentado y que además se va agravando con el tiempo y con esos intentos de ir superándolo Bueno pues decía ese estudio que la comunidad científica llega a identificar más de 400 fobias nosotros hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes a los canarios ¿Qué es lo que les aterra? Mi fobia sería la soledad por así decirlo Las ratas y las alturas son mis dos fobias A las cucarachas desde chiquitito desde que era muy pequeña Porque le tengo un miedo terrible a que me muerdan y me peguen alguna enfermedad A los sitios donde no haya ni ventanas ni puertas todo trancado eso una fobia no lo siguiente Mi fobia es el miedo al fondo del mar ¿Por qué la tengo? No lo sé El no tener que comer ¿Por qué? Pues bueno Este cuerpo ya lo dice ¿Qué crees? Oye es curiosa esa fobia el no tener que comer yo tengo que reconocer que soy ornitofóbico le tengo miedo a las aves pero luego hablaremos de este asunto antes de eso Leocadio ¿Hay un perfil concreto de personas con fobia? No Hemos visto que cualquier persona puede tener una fobia porque casi cualquier fobia está asociada a una persona como veremos un poquito más adelante las fobias están condicionadas en muchos casos por situaciones personales o situaciones mira la social la típica en nuestro ámbito occidental y especialmente por ejemplo en Canarias la fobia a las cucarachas es muy común sin embargo hay otros lugares en que no hay fobia a las cucarachas de hecho son manjares para comérselos en otros lugares cosas que a nosotros no nos dan ningún tipo de grima pues a ellos si se la dan es importante que eso lo tengamos en cuenta y que la persona que tiene una fobia y que empieza a notar que esa fobia va resultando algo incapacitante intente de la medida de lo posible Pedro el acudir a un profesional y compartirlo porque a veces nos lo vamos guardando hasta que llega un momento que puede ser complejo hablábamos de fobias que tienen que ver con los animales llevamos anunciándoles durante todo el programa que hoy vamos a tener unos invitados muy especiales hablamos de esas fobias que tienen relación con los animales van a ver a continuación a nuestros invitados estelares en el día de hoy en este programa de Ponte al Día vemos a esa tarántula y también a una serpiente las dos están ya en las instalaciones en el plató este de Ponte al Día enseguida van a estar con nosotros y vamos a poner a prueba bueno pues esos miedos esas fobias que podemos tener también a los animales están aquí gracias también a la fundación Neotrópico que luego charlaremos con ellos pero antes de recibirlos y de enfrentarnos a nuestros miedos el programa de emociones muy fuertes hoy Leocadio vamos a hablar de los distintos tipos de fobia están las simples y están las complejas si básicamente son las simples son las que podemos identificar con un objeto las tenemos aquí en nuestra pantalla con un objeto con un animal con un animal con situaciones específicas comentaba alguien respecto pues no sé el fondo del mar es curioso pero tiene su sentido tiene su sentido y después estas son las digamos las más comunes hay otras que también se pueden llamar simples y después las complejas es la que están asociadas a unas circunstancias particulares mira Pedro una de las más habituales es la fobia que tenemos en este momento a que se vuelva a repetir una pandemia a ese confinamiento a ese confinamiento a esa soledad que la comentaba también uno de los intervinientes y después esta es una fobia bastante normal y que entendemos todo y después la fobia es a situaciones a situaciones particulares a una situación determinada que hayamos vivido en un momento y que empezamos que es lo que tiene la fobia pues a lo mejor tenemos miedo porque fuimos a una casa que nos produjo temor y vamos asociando vamos asociando y al final pues nos da miedo por ejemplo salir al monte lo comentabas antes Leocadio que podemos hacer para vencer esos miedos en principio buscar ayuda siempre obviamente lo primero es buscar ayuda pero como aquí siempre damos recomendaciones previas un poco para saberlo y que siempre además van a ayudar al profesional o la profesional que quiera al que acuda en primer lugar escribe en un papel el abanico de interpretaciones que tú le das a lo que tienes delante que es lo que ocurre con eso después por supuesto no ponerte en lo peor porque la fobia no deja de ser el que tú pues pienses que en una situación determinada va a pasar lo peor en la mayoría de las ocasiones no lo hace se hace habitualmente por ansiedad después hay que diferenciar entre si es un peligro real o no hombre podemos tener fobia pues no sé a un avión pero si no nos vamos a subir en un avión porque eso va a condicionarnos toda nuestra vida después otra cosa importante y esto ya estaríamos hablando de ámbito psicoterapéutico sería entrenar tus miedos entrenar tus miedos y aprender a entrenarlos siempre en la medida de lo posible si puedes acudir a talleres previamente genial después hay que tener mucho cuidado con la hipervigilancia estar buscando cosas que me puedan resultar parecidas a lo que me da miedo porque al final lo que termino es identificando más fobias todavía y después importantísimo realizar actividades de respiración meditación alguna actividad física tranquilizar y relajarte y ser capaz de en un momento en el que surja ese previo a una fobia bajar y conseguir nosotros estabilizarlo eso también es algo que generalmente bajar el tono un poquito oye Locadio a la hora de enfrentarnos a todas esas fobias también ha jugado un papel fundamental la tecnología nosotros tenemos aquí en nuestro plató unas gafas de realidad virtual yo me las voy a poner porque Locadio esto puede ser una buena manera para enfrentarnos a esas fobias sin necesidad de estar presentes en el momento traumático ¿no? genial es magnífica tú ahora por ejemplo en esta por ejemplo podías estar en el Museo Elder que hasta hace poco había una sí viendo pajaritos que no me gustan nada Locadio tienes pajaritos que no te gustan ahí no recuerdo esto lo de la radio virtual es un avance importantísimo para el tratamiento de la fobia y que ayuda muchísimo a que la persona se ponga en un lugar pseudo expuesta a lo que pueda ocurrir en definitiva Locadio lo que hay que hacer es enfrentarse a los miedos y lo vamos a explicar también de una manera super gráfica para todos los que nos están viendo desde casa que lo puedan entender a través de las sombras no vamos a encender esa linterna tenemos esta linterna y aquí por ejemplo vemos esto esto es muy fácil de ver mira aquí tenemos este sería nuestro miedo original aquí miedo normal una sombra normal vamos no evitándolo sino y aquí se va a quedar si empezamos a evitarlo esto va a crecer y fíjate como la sombra crece se desdibuja incluso parece algo un poco fantasmagórico y hasta que se va pegando de tal manera que lo que vamos teniendo es un miedo terrible a ello y no tiene nada que ver con el original que era este mechanguito pegado aquí a fin de cuentas enfrentarse a los miedos y a las fobias al principio al principio siempre no tener tener una cierta conciencia y esto es muy bueno para los niños ayudarlos a eso porque le metemos miedo a los niños a veces y creamos nosotros las fobias sin querer bueno pues hablando de fobias vamos a ponerle rostro y voz a una de ellas a la agorafobia vamos a ver el testimonio de Alexandra que tiene verdadero pánico a salir de casa Hola Alexandra muchas gracias por atendernos lo primero agradecerte que te abras con nosotros me gustaría preguntarte cuando descubriste tú que tenías agorafobia pues yo diría sobre los 14-15 años ya empezaba yo a ir a clase me encontraba mal pero como que lo afrontaba tenía que ir porque al final estás en edad obligatoria de estudiar como lo típico que un niño pues pone excusas para no ir a clase que te duele la barriga que te encuentras mal y no salía del baño estaba muy mala muy mala ¿qué te han dicho los especialistas? ¿cómo te sientes a día de hoy? pues yo tengo trastorno de ansiedad con agorafobia para mí salir de casa es un mundo es una lucha cualquier cosa cotidiana como ir al supermercado para mí se me hace muy difícil muy difícil ¿cómo llevas tu día a día? ¿te sientes limitada a la hora de hacer tu vida diaria? eso me limita en todas las áreas de mi vida transportes públicos eso no podía estudiar no puedo trabajar obviamente ¿actualmente cómo te sientes? ¿cómo es tu día a día? no me pueden dejar a veces sola en casa porque a veces la ansiedad incluso viene a mi casa me afecta como ahora que estoy sufriendo de insomnio no descanso bien porque mi cabeza estaba al mil ¿y cómo fue que te diagnosticaron agorafobia? ¿cómo me lo diagnosticaron? pues así porque me desmayaba y no tenía nada físico ningún motivo real de salud ¿consideras o crees tú que falta más concienciación a la hora de hablar de salud mental? a veces creen no, es que eres una vaga y no quieres ir a no sé cuánto no, no, no se pasa muy mal muy mal y necesito por Dios que se intente la gente abre un poquito más la mente e intentar imaginar cómo sería porque de verdad que es muy muy duro no sé si actualmente estás con algún especialista ¿qué es lo que te dice? ahora mismo estoy yendo a un psicólogo que de hecho ni siquiera con él hago videollamadas porque también me pone muy nerviosa le la hago por teléfono pero él me está ayudando en otras áreas de mi vida pues en eso en la toxicidad que yo tengo de la manera de relacionarme con las personas pero no en la agorafobia en sí y la verdad es que sí que necesito tratamiento porque no puedo gracias Alessandra por atendernos que vaya todo muy bien muchas gracias bueno se los llevo diciendo durante todo el programa vamos a tener un espacio dedicado a las emociones muy muy fuertes emociones fuertes las del día de hoy y también a intentar combatir nuestros miedos y nuestras fobias o no por lo menos el que lo ha intentado y ya lo ha conseguido es nuestro psicólogo Leocadio Martín que fíjense con quién está con una serpiente que nos han traído nuestros amigos de Fundación Neotrópico saludamos a Jaime de Urioste que es presidente de la Fundación ¿qué tal Jaime? gracias por habernos traído esta maravillosa invitada en el programa de hoy desde luego que impone fíjate yo me he echado bastante lejos más de lo que podría tiene una enorme fuerza Pedro enorme fuerza enorme y pesa oye Jaime impone estar con estos animales sí es puro músculo además no sé si se fijan yo estoy intentando estar quieto pero no me deja no te deja porque todavía está controlando todo el rato y su musculatura es brutal tiene una fuerza increíble bueno de hecho son tres personas las que están aguantando la serpiente fíjense si tiene fuerza o no hay que tenerle miedo a este tipo de animales Jaime este tipo de animales lo que hay que hacer es respetarlo entender que no se trata de mascotas que han sido seleccionadas a lo largo de muchísimas generaciones con lo cual su comportamiento sigue siendo un comportamiento pues más o menos natural y pueden estar toda su vida muy tranquilos y de repente un día no tener ganas de manipulación y reaccionar agresivamente con lo cual pueden suponer un problema hay que recordar que serpientes de más de dos metros y de tipo constrictor ya pueden matar a una persona adulta entonces esta tiene aproximadamente unos tres metros y a partir de ese tamaño se recomienda que por lo menos una persona por metro para poder estar controlando Jaime o sea que no sé corrígeme si me equivoco esta podría matarnos tiene esa capacidad sí, sí, sí por supuesto a nivel de fuerza sí, totalmente por eso no es recomendable ponerlas alrededor del cuello porque la sufocación o sea lo que es la asfixia y el colapso circulatorio puede producirse en unos pocos segundos no hace falta que sea mucho rato el que mantiene la constricción oye Leocadio para todas esas personas que tienen fobia miedo a las serpientes no sé si de primeras lo de mantenerla es una buena solución o tú lo recomiendas hombre yo lo primero es darle las gracias a la Fundación Neotrópico por el trabajo que llevan haciendo hace muchísimo tiempo y yo estoy siguiendo las indicaciones que me están dando ellos moviéndome en el medio estoy creo que en el lugar más seguro sí, sin duda pero también es muy bonito darte cuenta es un animal vivo está frío y además tiene una se va moviendo como con notas como se está moviendo claro se va moviendo como con aros como una especie de aros sí, sí, sí y después es muy curiosa porque fíjense cómo va buscando esa lengua esa lengua lo que está haciendo es oliéndome claro está intentando reconocer dónde está a ellos dos si los conoce a mí me está buscando eres el extraño a mí me está buscando agarra la Jaime agarra la Jaime tú quieres Pedro ponte aquí Pedro venga vamos vamos a presentar a la siguiente invitada y luego si eso me animo porque nosotros aquí tenemos a otra invitada a una araña Jaime normalmente esto sí que es bastante común el miedo a las arañas esta en concreto pues también tiene su peligrosidad sí, a ver esa es una lacedora para Ivana es una tarántula brasileña es un animal que ya tiene unas dimensiones importantes y entonces a nivel mecánico la mordida puede ser importante porque tiene unos quelíceros unos colmillos bien desarrollados sin embargo a nivel de veneno las tarántulas realmente tienen mucha mitología y no tienen un veneno tan potente como a lo mejor tienen especies como la viuda negra o las arañas violinistas o las arañas de embudo australianas entonces son animales que pueden producir daño que hay que tener cuidado si te mordiera esta araña por ejemplo estarías una semana con una resaca muy mala náuseas mareos vómitos fasciculaciones musculares taquicardias bradicardias su oración mejor que la dejemos ahí entonces con todo lo que nos está contando Jaime Leocadio lo del miedo a las arañas es una cosa súper común y que incluso puede protagonizar hasta nuestros sueños hay mucha gente que sueña el miedo a la aracnofobia es una de las y además es una de las más publicadas tenemos hasta películas sobre eso pero bueno como bien dice Jaime que es el que sabe de esto hay miedos que son lógicos tener miedo a esto tener prevención a esto si tener fobia si no la hemos visto nunca no pues esto realmente es un animal salvaje y es importantísimo insisto en que tengamos en cuenta el trabajo que llevan haciendo la fundación hace ¿cuántos años Jaime? desde el año 2000 desde el año 2000 porque estos animales son animales que la gente de forma absolutamente inconsciente se los lleva a su casa y son animales salvajes no nos olvidemos de eso crecen los compramos chiquititos crecen y de repente se convierten en un bicho de 3 metros que tiene una curiosidad tremenda yo ya les dije que íbamos a tener un programa de emociones muy fuertes y ustedes ya saben que yo doy la vida si fuese necesario por este programa por Ponte al Día y me voy a atrever a tocar esta serpiente pero no me pongas la cabeza espérate espérate Jaime no me pongas la cabeza cerca de mí porque realmente me asusta con esa lengua yo la voy a tocar así como por aquí toca por aquí esto de donde yo pero mira pon la mano está blandita por lo menos y no es húmeda no 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 mira como se va moviendo y tiene fuerza tiene fuerza porque si empezamos a tocar por aquí coge un poquito aquí por la mitad voy a ir por aquí espero que no les estemos haciendo quebradero de cabeza a nuestra realizadora pero eso de ahí la cabeza no me la pongas cerca tú que estás yendo al gimnasio lo notas si si pero hace un par de días que no voy al gimnasio me toca ahora esta tarde entonces estoy un poco flojo pero pesa mucho pesa mucho y aquí estamos comprobando y superando ciertos miedos yo te voy a dejar aquí que cojas tú Leocadio que estás ya más familiarizado con ella y yo tengo que seguir con el programa de hoy bueno Jaime ¿cómo podemos colaborar con la Fundación Neotrópico para seguir apostando por esa intensa labor que llevan haciendo tantos años? bueno a través de redes sociales la página del Facebook de la Fundación es donde además publicamos muchas de las novedades y de las distintas intervenciones que hacemos con las fuerzas de seguridad de administraciones públicas y con las distintas autoridades y bueno también hay un teaming que es un programa en el que con un euro al mes pues pueden ayudarnos al mantenimiento de las instalaciones y sobre todo hay que tener en cuenta que agradecemos muchísimo pues a todas las autoridades y administraciones que con sus subvenciones ayudan que estos animales estén dentro de un centro de rescate con una política de sacrificio cero es decir no se sacrifican animales aunque sean exóticos o invasores ahí está bueno pues también lo tienen ahí debajo de sus pantallas toda esa información para poder seguir colaborando con Fundación Neotrópico gracias Jaime gracias Leo Cadio es una pasada es una pasada es una pasada bueno yo les dejo a ellos que sigan con con esto con esta serpiente y nosotros seguimos con más asuntos vamos a ver nuevamente las imágenes de ese centro comercial abandonado en el sur de la isla de Gran Canaria en Maspalomas el centro comercial Nilo que se ha convertido en el lugar de residencia de muchas personas que se han visto obligados a ocupar esos espacios en donde antes había tiendas establecimientos y negocios porque no tienen otra alternativa habitacional nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tinajana y de momento estamos esperando a la respuesta pero quien ha entrado en ese centro comercial abandonado es nuestro compañero Isaías Santana para recoger el testimonio de todas esas personas que viven ahí adelante Isaías es un centro comercial que tiene muchísimos locales convertidos en viviendas es un centro comercial que está prácticamente en desuso muy pocas locales realmente están aquí como comercios en este centro comercial bueno yo espero que sí que hay muy pocos lugares como comercios usted vive aquí ahora mismo yo vivo acá podemos ver su casa sí como que no vamos a pasar si quieren si vamos a pasar por favor vale usted como llegó aquí como llegó aquí yo llegué aquí a referencia de un hermano mío que vivía anteriormente yo estoy cubano acababa de llegar llevo nada más que menos de un año y se ha dado cuenta que hay muchísimos locales que están eso ocupados por estos locales que ahora son viviendas por supuesto y creo que sí le resuelven mucho el problema a la gente y mucho más a los descendientes españoles que acaban de llegar y necesitan un lugar para empadronarse y ojalá hubiera muchos lugares como estos por supuesto porque le resuelven el problema a la gente usted tiene luz tiene agua yo tengo luz tengo agua todo incluido y pago muy poco yo antes por una habitación pagaba grandísimo y le resuelvo a muchas familias y está en una zona turística en una zona turística y que todo el nivel de vida es mucho más alto se lo debe saber todas las personas que llegan no sé usted tiene recursos para poder pagar una casa más cara o necesita vivir aquí yo vivo aquí de mi ayuda de migrante retornado llevo te digo en este mes cumplo un año de llevar aquí y entonces si me resuelven mi problema usted ha intentado buscar casa y complicado es complicado pero es complicado como en todos los lugares del mundo no quiere decir que no es complicado si es complicado también y el gobierno debe hacer un esfuerzo por resolver el problema a la gente porque mientras más inmigrantes descendientes españoles llegan aquí significa mano de obra ¿y qué local había aquí antes? claro no eso sí no sé no tengo idea porque todo va a llegar de aquí y de fuera de España ¿aquí tiende la ropa adentro? porque claro no tiene ninguna posibilidad de atenderla afuera no no se puede atenderla aquí adentro puede atenderla afuera en la azotea en la azotea del centro comercial bueno espero que sí ¿y cómo es la convivencia aquí con los demás vecinos? la convivencia no es mala la convivencia es buena porque cada cual imagínate tiene necesidad de hablar por teléfono no tiene necesidad de gritar pero por la noche todo es muy calmado y la gente por lo menos a mí no me molesta nadie algunos no tienen ni siquiera baño bueno algunos no tienen ni siquiera baño eso sí yo lo desconozco ¿no entiendes? no sé qué harán ellos muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos la puerta de este local pero yo creo que que es un buen espacio para mí incluso si quiere pregúntale a los cubanos que los cubanos tienen muy buena opinión hay muchos cubanos viviendo aquí aquí hay una cantidad de cubanos y por lo menos ningún cubano se está quejando porque con los cubanos cuando llegamos aquí o llegamos que queremos trabajar o llegamos con una ayuda del gobierno pero bueno una ayuda del gobierno porque el gobierno no la da ¿quién le alquiló a usted esta casa? me alquiló el señor el dueño porque esto tiene un dueño esto tiene un dueño el dueño general de aquí es un dueño general pero aquí hay varios tipos diferentes de dueños eso tendría que protegerse el dueño yo desconozco eso muchísimas gracias por atender y ojalá bueno pues ahí estaba uno de los testimonios de esas personas que se han visto bueno pues obligadas a vivir en ese centro comercial abandonado como les decíamos antes este programa se ha puesto en contacto con el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de momento no hemos obtenido respuesta seguiremos muy pendientes de este asunto bueno más cosas insostenibles así es la situación que vive en buena parte de los majoreros la isla de Fuerteventura vive ya su tercer día sin suministro de agua una situación que ya parece casi habitual y que tienen que vivir con frecuencia es un problema que incluso algunos han llegado a calificar de insular recordemos además que la isla está en una situación de emergencia hídrica vamos a saludar ya a Oscar Hernández que es uno de los vecinos afectados Oscar que tal muy buenas por decir algo hola buenas tardes bueno estamos hablando ya del tercer día sin suministro de agua ¿cómo lo están llevando? yo en mi caso a mí los bidones en sí me han aguantado a duras penas sale con poca fuerza ya pero son muchos vecinos los que ni siquiera tienen una gota de agua están teniendo que utilizar pues desde cubiertos de plástico bañarse con aparte prácticamente con garrafas de agua negocios que han tenido que cerrar vamos una auténtica tragedia para mucha gente ¿no? claro estabas diciendo que tú bueno que estás poco a poco recibiendo agua que no tiene mucha fuerza pero hay gente que no le sale ni gota de sus grifos en tu caso en tu hogar ¿cómo se han estado organizando? bueno pues para fregar la losa para bañarse para bueno pues lo cotidiano que es necesario el agua pues lo útil es necesario porque evidentemente dependemos de los bidones recordemos que el CAF por su propia normativa te obliga a que tengas 72 horas de reserva en tu hogar ¿no? a través de bidones claro sin embargo llevamos a situaciones en las que hoy por ejemplo abrí un hilo por red social ¿no? en la que pedía a la gente que dijese qué cortes tenían y cuántos días le habían durado y van desde de Juárez que van cuatro para cinco días a Velo donde hay calles con tres días sin agua en el Charco hay varios vecinos como ya he dicho que llevan varios días en la Lajita la pared Cardón hay quejas desde el sábado Casillas del Ángel una semana barranco de Haifa tres días y así puedo seguir ampliamente desde el norte al sur de la isla evidentemente se pasa de Castaño Oscuro parece que son muchos los núcleos afectados por esa falta de suministro de agua Oscar ¿cuánto tiempo más pueden aguantar así? si es que pueden en el caso de mi hogar mismo yo creo que agua nos quedará poquito porque ya sale con muy poca fuerza pocas horas pero esto es pues es lo que hay esto es una situación tercermundista en la que tenemos que aguantarles responsabilidades a nuestras administraciones hay que recordar que aquí la red general de distribución es de los años 80 y en aquel momento pues la mayoría de las tuberías se hacían con fibrocemento estas tienen una vida útil de unos 40 años aproximadamente ya se ha vencido entonces lo que toca es esto es lo dura tras lo dura arreglar por un lado y que rompa por el otro y es lo que estamos sufriendo ayer mismo arreglaron arreglaron una avería de la tubería de la de la red general y sin embargo hoy en la propia capital volvió a haber otra avería bastante grande es una de las otras Oscar nos estamos quedando sin tiempo pero no queríamos despedirte sin preguntarte nombrabas antes el caso de la localidad de Casillas del Ángel que llevaba una semana sin agua en tu caso son unos tres días que supondría para ti quedarte sin agua durante una semana la verdad es que es muy complicado porque incluso cuestión higiénica cuestión es que para todo el agua es fundamental está claro y no te digo ya yo trabajo yo soy pedagogo y para ejercer mi profesión no me hace falta directamente pero quien tenga un restaurante una peluquería o negocios que dependan directamente del agua pues ya me dirá usted Oscar Hernández muchísimas gracias por habernos atendido y contarnos su historia lo que está sucediendo en buena parte de la isla de Fuerteventura un saludo muchas gracias bueno son las dos y diez hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de esa decisión del gobierno de Canarias de ampliar los centros públicos con plazas infantiles para niños de cero a tres años parece positivo pero lo cierto es que también hemos encontrado voces contrarias lo vemos enseguida después de esta pausa hasta ahora educación ofertará casi mil ochocientas plazas para niños de hasta tres años en casi un centenar de colegios de las islas pero la escolarización a edades tempranas trae una pequeña polémica que son muy pequeñitos para escolarizar ¿dónde queda la familia? creo que con esta medida se perjudica la guardería me parece genial porque las guarderías son muy caras ¿qué consecuencias puede tener para el menor? ¿deberían pasar más tiempo con los abuelos? lo analizamos aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canarias esto es Ponte al Día dos y diecisiete la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias va a ofertar para el próximo curso escolar mil setecientas noventa y tres plazas públicas para niños de cero a tres años hasta en noventa y nueve centros públicos del archipiélago los otros que van a ver a continuación son los que se van a sumar el próximo curso a esas plazas para niños de cero a trece años en Gran Canaria 23 en Lanzarote 6 en Fuerteventura 5 y también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 20 en la isla de Tenerife 3 en La Gomera en La Palma 5 y en El Hierro 3 eso es el número de centros que se van a sumar a esta iniciativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desde luego es una medida que puede parecer positiva pero hay voces contrarias que luego veremos en el programa pero antes vámonos hacia el otro lado del plató acompáñame porque ya nos está esperando aquí bueno pues una persona un super abuelo que se encarga de cuidar junto a su mujer de sus nietas de sus nietas pequeñas Lalo Pérez que tal muy buena bienvenido a Ponte al Día cuidas junto a tu mujer a tu nieta Daniela de 6 años y Nerea de 11 ¿qué supone para sus hijos que ustedes se pueden hacer cargo de sus nietas tan pequeñas? Hombre es un alivio porque ellos pueden digamos trabajar y aparte de eso cuando no tienen tiempo a lo mejor de ir a hacer una compra cualquier tema pues nosotros nos hacemos cargo de ellos para que ellos puedan más o menos hacer un poquito de vida social claro ¿cómo pasan ustedes las tardes con sus nietas? ¿qué actividades suelen hacer para mantenerlas entretenidas que eso es importante entretenidas pero la actividad es que cuando no tienen patinaje que casi siempre tenemos patinaje nos las solemos llevar a bueno yo cuando voy me voy a casa mi hija porque ellos no vienen con nosotros me vamos a casa mi hija mi mujer se queda en casa y a lo mejor yo me las llevo a un campo que hay digamos un terreno que es de mantenimiento y me pongo a jugar con ellas y cuando no vamos yo mi mujer y ella nos vamos con las patinetas y los monopatines a jugar en el parque pero casi siempre estamos en patinaje porque ellas están en un club de patinaje y estamos metidas bueno pues son actividades para que las niñas estén entretenidas para que puedan pasar la tarde de una forma amena también este programa ha querido salir a la calle para preguntarles a ustedes a qué edad escolarizaron a sus hijos y estos no se han contado la primera vez a los tres años no llegaba a los añitos hasta los tres años no fueron a ningún centro sino que se quedaron en casa conmigo a la guardería hasta las doce y las abuelas hasta mediodía justo fue el verano antes de empezar el colegio y en aquel momento pues no tenía otra opción lógicamente teníamos que buscar un sitio donde los educaran porque las abuelas son abuelas y siempre miman un poquito y hacen cosas que no tienen que hacer este afortunadamente duerme muchas horas mientras trabajamos bueno los abuelos y abuelas que deberían de ser eternos desde luego es una gran ayuda Lalo ustedes cuiden de sus nietas y eso permite que también que los hijos puedan trabajar si no pudieran contar con su ayuda ¿dónde tendrían que dejar a las niñas? hombre tendrían que tenerlo más bien en el colegio cuando terminan de dar la clase deberían de estar pasan al comedor y esperar a que lleguen o tenerlas digamos como una especie de guardería como un internado que ofertan también los centros públicos tienen que tenerlos ahí hasta que lleguen ellos para que los puedan recoger nos decía un testimonio que hemos escuchado en la calle que incluso bueno pues que hay abuelos que mal crían a sus nietos y que les consienten en ciertas cosas que los padres no hacen no sé si es el caso suyo de su mujer ¿cómo mal crían a sus nietos? digamos el padre o la madre no les permite ciertas cosas y nosotros cuando no están sí se las permitimos y a veces nosotros le permitimos cosas que ellos no le suelen permitir más bien es una cosa diferente porque antes criabas todos tus hijos y no le permitías lo mismo que le permite ahora a tus nietos bueno hablábamos de esa decisión de esa medida del gobierno de Canarias de ampliar las plazas públicas para niños de 0 a 3 años hasta 99 centros para el próximo curso escolar decíamos que bueno que podría ser una medida positiva pero que también hay voces contrarias vamos a saludar a Gustavo Hernández que es presidente de la asociación Educando y también a Manuel Delgado que es presidente de la Federación Insular Tinerfeña de asociaciones de padres y madres de alumnos ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes bueno les voy a pedir reconcisión y brevedad en las respuestas porque nos estamos quedando sin tiempo empiezo contigo Manuel ¿cómo valoran esta decisión del gobierno de Canarias? bueno nosotros la valoramos de forma muy positiva aunque empieza tarde este plan de educación de 0 a 3 años estaba previsto el comienzo del desarrollo en el 2014 pero bueno vemos de forma positiva que en 67 colegios se aumente se triplique el número de plazas hasta ver si llegamos a ese 33% previsto para el curso 24-25 Gustavo desde las escuelas infantiles privadas ¿cómo han recibido esta noticia de la Consejería de Educación? bien la hemos recibido pensando siempre que bienvenido a la Consejería de Educación al primer ciclo de educación infantil con lo vital e importante que es esta etapa lo que nos hubiese gustado es participar en la elaboración de este plan porque somos centros creados en Canarias de hace 20 30 años prácticamente hemos sido la mayoría en el sector de plazas educativas y no se nos ha tenido en cuenta nosotros siempre hemos abogado con el diálogo con la Consejería de Educación precisamente para una buena implantación y aportar las plazas que están en los centros privados de educación infantil tengamos en cuenta que en Canarias nos asalta una duda si se ofertan plazas públicas infantiles para niños de 0 a 3 años ¿eso no quiere decir que les están quitando parte del negocio de las guarderías por ejemplo? en primer lugar una escuela infantil no es un negocio es un centro educativo desgraciadamente en Canarias hay poco nivel de escolarización temprana con lo cual no creo que el problema del alumnado sea ese el problema es cómo se financia esto cuando nosotros llevamos pues muchos años pidiendo un sistema de financiación a las familias que coste nosotros jamás hemos pedido sistemas de financiación a los centros financiación a las familias para aumentar esa cifra de escolarización temprana por los beneficios que supone para la infancia en Canarias más teniendo en cuenta que nos movemos en cifras como que el 25% de la población canaria la población infantil de Canarias está por debajo de la media en pobreza que el resto del territorio español estamos hablando en cualquier estamos hablando en cualquier casa de centros de educación infantil privados tenemos aquí a un abuelo también en nuestro plató que se encarga del cuidado de sus nietas Lalo no sé si ustedes en algún momento se plantearon la posibilidad de recurrir a una escuela de este tipo para cuidar a las nietas no sé si consideraron que era caro hombre es caro es caro y no como no teníamos digamos la solvencia para poderlo tener bueno hicimos cargo nosotros aunque si lo miras así nosotros no lo miramos por el dinero tampoco porque nos gusta tener a los niños Manuel entiendo que esta decisión estas plazas públicas bueno pues se acercan la posibilidad a familias quizás con menos recursos y que también fomenta la conciliación correcto sobre todo a las familias más vulnerables sabemos que el gobierno central va a aumentar las subvenciones para el próximo año pero nunca son suficientes estamos pasando una crisis y las familias cada vez tienen menos más dificultades económicas y hay que seguir luchando por abrir nuevos centros y por crear nuevas plazas de educación pública y gratuita claro Gustavo decía usted que lamentaba no haber llegado a un consenso a un diálogo con la consejería de educación ¿cuáles hubiesen sido esas reclamaciones? Hombre nosotros siempre hemos optado por ofrecer todas las alternativas a la consejería de la educación universal y gratuita con libre elección de centro por parte de la familia hasta por niveles de renta nosotros hace un año llegamos a un inicio de acuerdo con una reunión mantenida con el presidente del gobierno de Canarias y la consejera de educación y hasta ahora no se ha cumplido al igual que tampoco las ayudas a las familias para la escolarización temprana correspondientes al año 2022 se han publicado esa es la realidad nosotros apostamos porque existan unas ayudas a la familia como existe en todas las comunidades autónomas excepto en Canarias nos estamos quedando ya sin tiempo estamos en la recta final de este programa pero no sin antes pedirles a los dos un titular brevemente de 10 segundos Manuel sobre esta situación sobre las escuelas públicas para niños de 0 a 3 años 10 segundos nada bienvenida la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años y bienvenida la educación pública y gratuita Gustavo en tu caso 10 segundos sobre esta situación resumen de su posición como mi compañero bienvenidos a la educación 0 a 3 tan importante y que conste que hablamos de 149 centros y aproximadamente unas 6.800 plazas en el sector privado que ponemos a disposición de la sociedad canaria pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Ponte al Día conversando sobre este asunto muchísimas gracias de nuevo Lalo al final también puede ser una ayuda para todas aquellas personas que tengan que hacerse cargo de sus hijos y en tu caso de tus nietos es una ayuda pero bastante grande desde luego que sí hoy es un orgullo que gente como usted y como su mujer se hagan cargo de sus nietos desde luego muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en nuestro plató nosotros estamos ya acabando este programa pero no sin antes vamos a conocer cómo está el tiempo el señal indirecto que nos llega desde el valle de la Orotava María Muñoz parece que la calima sigue presente viendo la calima sigue presente no solamente en Tenerife sino en todo el archipiélago Pedro ahí estamos viendo esa vista panorámica desde la Orotava cómo se ve perfectamente que la calima aún sigue sobre nosotros y es que lo cierto es que va a continuar pues prácticamente toda la semana así que nos vamos a tener que ir acostumbrando desde luego ahí está esa imagen en directo del valle de la Orotava con la calima pero también tenemos imagen en directo desde la isla de Gran Canaria Arquiña Agui la situación hasta ahora aquí estamos sufriendo un ligero descenso de las temperaturas respecto a ayer pero es verdad que hoy en medianías vamos a alcanzar los 30 grados tenemos algo de viento pero avisamos de que hoy tenemos avisos amarillos por fuertes rachas de viento de 70 kilómetros por hora en la zona este sur y oeste de la isla como decíamos aquí también la calima está presente una calima que también estará presente mañana y en Fuerteventura y en Lanzarote también estamos notando ese ligero descenso de las temperaturas pero las máximas también serán de unos 30 grados calima también presente tampoco se salvan en esas islas y algo de nubes medias y altas bueno pues parece que la calima nos va a acompañar en los próximos días con esa señal en directo desde la isla de Gran Canaria nos despedimos muchísimas gracias María por este breve repaso rapidísimo del tiempo y nosotros nos vemos mañana a las 12 como siempre se quedan con el Telenoticias 1 adiós Música Música Música